Capítulo 31. Esperando a la persona equivocada, Wenfuzian también comenzaba a sentirse inseguro. Esta pintura es muy importante para nosotros. No podemos perder nuestra presa pase lo que pase. Laura Mettiste Sword entendió el motivo de su preocupación. Una pintura que pudiera permitirle a uno alcanzar la iluminación de la inmensa energía justa era simplemente demasiado valiosa. En casa en la plaza Jingwen. Xiao Ran sacó el esquí demon esqueletón. Vaya. En el momento en que apareció el esquí demon esqueletón, liberó una aterradora aura demoníaca que convergió en un rayo de luz verde que se disparó. Regresar. Xiao Ran agarró el aire. Una poderosa fuerza de succión surgió de su palma y la retiró. Miles de rayos de luz dorada se dispararon y sellaron la energía demoníaca que emitía. ¿Por qué vuela hacia el noroeste? ¿Podría ser que algo lo esté atrayendo allí? Xiao Ran estaba desconcertado. Cuando estaba en el celestial Dungeon, no tuvo esta sensación. Sin embargo, ahora el mensaje que estaba recibiendo del esqueleto era que simplemente no podía esperar para correr hacia ese destino. Todavía luchaba vehementemente contra la luz dorada que lo confinaba. No es un momento conveniente para ir allí ahora. Primero déjame resolver al maestro de la secta esquí de Bill antes de ir allí para comprobar qué está pasando. Lo selló nuevamente y lo volvió a colocar en el cinturón de jade arcoiris de los siete tesoros. El día siguiente. Xiao Ran salió de la casa al mediodía y llegó al Petite Sixin. Era una posada normal y corriente con sólo dos empleados, un posadero y un camarero. Cuando los escaneó usando el ojo de claridad espiritual, se reveló que eran personas comunes y corrientes sin fluctuaciones de energía espiritual dentro de sus cuerpos. Pidió una habitación privada en el segundo piso. Usó la técnica Spirit Shifting Soul Control para controlar al camarero. Después de algunas preguntas, comprobó que no era más que un trabajador corriente. Se retractó de su habilidad espiritual y le pidió que llamara al comerciante. Señor, ¿me está buscando? El comerciante sonrió y abrió la puerta. Al igual que antes, utilizó la técnica Spirit Shifting Soul Control nuevamente para vencerlo. La secta esquí débil era muy intrigante. Pusieron a alguien sin habilidades de evolución a cargo de este vigía secreto. Se enteró por él que el maestro de secta llegaría a la ciudad capital alrededor del amanecer. Después de obtener las respuestas que quería, Xiao Ran retiró su habilidad espiritual y le indicó que se fuera con un gesto de la mano. Después de terminar la comida, se topó con dos agentes que patrullaban las calles. Activó la energía de su alma espiritual para transmitirles la información de que el Petite Sixin era un puesto de vigilancia secreto de la secta esquí débil. Cuando los dos agentes se dieron la vuelta para comprobar la fuente de información, sólo vieron gente yendo y viniendo por las calles. Parecían gente corriente. Agente A. ¿Escuchaste eso? Agente B. ¿Tú también lo escuchaste? Se miraron el uno al otro. Agente A. ¿Lo cree? Prefiero creerlo que no hacerlo. Quédate aquí y vigila ese lugar mientras yo regreso y pido refuerzos. El agente A. estuvo de acuerdo con su propuesta. Después de salir de la ciudad, Xiao Ran se detuvo junto al río. Miró hacia el cielo. Aún faltaba algo de tiempo para el amanecer. Hizo una caña de pescar y arrojó el hilo de pescar al río sin anzuelo. A la alba. En el valle. Lora Metis The Sword no pudo soportarlo más y se quejó. Han pasado dos días enteros y ese tipo U todavía no ha regresado. Debe haber tomado el tesoro y huido. Wenfutsian se acarició la barba pensativamente. Tampoco se sentía bien que le picaran los mosquitos, pero no quería darse por vencido. Soportemos esto una noche más. Si todavía no regresa al amanecer, lo cancelaremos. Está bien, asintió Lora Metis The Sword. El cielo nocturno tembló cuando la energía demoníaca llegó desde lejos. Una figura demoníaca llegó a la cabaña en un instante. Ellos están aquí. Los ojos de Lora Metis The Sword se iluminaron. No. ¿No es el de apellido Wu un sacerdote taoísta? ¿Cuándo se convirtió en miembro de las sectas demoníacas? No me importa si lo es o no. Acabemos con él primero. Seguro. Después de hacernos esperar tanto, podemos desquitarnos con él. Wenfutsian asintió con la cabeza. El Lora Metis The Sword inmediatamente dio la orden de atacar. Los veinte guardias de la espada divina que estaban emboscados en los alrededores salieron corriendo de las sombras y atacaron la sombra demoníaca. El maestro de la secta esquí débil quedó atónito. Esta ya era la tercera vez. Cuando pensó en esto, su rostro se volvió tan oscuro como tinta negra. Una ola gigante de intenciones asesinas se elevó hacia el cielo. Debe haber un traidor en la secta que filtró mi paradero. Su ira estalló cuando desahogó toda su ira contra los guardias de la espada divina que cargaban contra él. Morir. La palma demoníaca golpeó, barriendo varios cientos de pies, eliminando a todos los guardias que cargaban de un solo golpe. Volvió sus ojos helados hacia Wenfutsian y Lora Metis The Sword. Sois vosotros otra vez un montón de ratas despreciables. ¿Maestro de la secta Diablo del Cielo? Las pupilas de Lora Metis The Sword se contrajeron de asombro. Hizo retroceder a Wenfutsian y se retiró. No me malinterpretes. No vamos tras de ti. Wenfutsian podía sentir la gravedad de la situación. Los dos combinados no eran rival para la otra parte. Es un placer tener un amigo de lejos. Pelear y matar no es nada civilizado. ¿Por qué no nos sentamos y tomamos una taza de té para hablar sobre poesía? Vete a la mierda. El maestro de la secta esquí débil maldijo en voz alta. Se convirtió en una sombra demoníaca y cargó hacia ellos dos. Palma devoradora del alma del Diablo del Cielo. Una huella de palma de más de mil pies de ancho hizo eco del movimiento de su brazo y se estrelló despiadadamente contra ellos. La expresión de Wenfutsian cambió drásticamente cuando gritó apresuradamente. Date prisa e inyecta tu energía espiritual en mi cuerpo. El señor espada amatista no se atrevió a demorarse. Sin reprimir ningún poder, inyectó toda su energía espiritual en su cuerpo. Inmensa energía justa. Wenfutsian ejecutó su movimiento primero. Una lluvia de luz dorada se esparció por todas partes. El poder de la justicia y la santidad formó una barrera que los protegía. Silbido. El escudo protector se rompió instantáneamente. El impacto de la fuerza violenta los envió a los dos volando miles de pies antes de estrellarse contra el suelo y desmayarse. Vete al infierno. Gritó el maestro de la secta esquí débil. Golpeó su palma en el espacio vacío y desató una fuerza letal hacia ellos. ¿Eres el maestro de la secta esquí débil? La voz de Xiao Ran vino de repente desde atrás. Tan pronto como la voz terminó de hablar. Una figura recorrió miles de pies y apareció ante los dos hombres caídos. Con un movimiento rápido de su dedo, lanzó una ráfaga de inmensa energía recta como un río de luz solar que ahogó y neutralizó la huella de la palma que se aproximaba. ¿También eres del Instituto Dragon Lake? El maestro de la secta esquí débil de repente sintió miedo. ¡No! Estaba pescando en el banco. Ustedes crearon una conmoción demasiado grande aquí y eso me molestó. Entonces decidí venir aquí, dijo Xiao Ran. Por tu cuenta, esta vez los dejaré libres. Lléveselos. No has respondido a mi pregunta. El maestro de la secta esquí débil contuvo su disgusto y respondió. Eso es correcto. Soy el maestro de la secta esquí débil. Te estaba esperando. Los ojos de Xiao Ran se iluminaron. Usando su fuerza espiritual purificadora para impulsar la inmensa energía justa, un rayo de luz dorada se disparó hacia el cielo. Todo dentro de un radio de mil pies estaba bañado por un mar dorado. Bajo la mirada aterrorizada del demonio, sacó la espada Beril Lotus Brilliance. Con el aumento de la intención de la espada, la creciente energía de la espada se agitó y se transformó en un dominio de la espada. Una enorme franja de fuerza destructiva siguió a la energía de la espada a su paso, aniquilando todo a su paso. Esperar. El maestro de la secta esquí débil lo detuvo frenéticamente. ¿Algo más? Odio pelear y matar. ¿Por qué no nos sentamos y tomamos una taza de té para intercambiar nuestros conocimientos? ¿Es usted un intelectual? Preguntó Xiao Ran. La edad no es una barrera para el aprendizaje. Mientras uno sea decidido y diligente, los problemas se pueden superar. Permite que mi espada te salude primero, dijo Xiao Ran. La espada Beril Lotus Brilliance cortó, aumentada por la inmensa energía justa. La aterradora energía de la espada cayó desde los cielos, destruyendo todo lo que tocaba mientras atacaba hacia él. A pesar de que también estaba en el nivel 1 del reino profundo, ante el poder de esta energía de espada, el maestro de la secta esquí débil no podía activar la energía espiritual dentro de su propio cuerpo. De hecho, ni siquiera podía mover un dedo. Observando con desesperación como la ola de luz de la espada se acercaba cada vez más, rugió con amargo resentimiento. No. Capítulo 32. El remanente del alma de Crimson Zetan. Cenizas a las cenizas de polvo al polvo. Después de que la energía de la espada pasó, dejó una cicatriz de espada que tenía decenas de miles de pies de largo. La energía de la espada persistente devoró toda la fuerza vital cercana, y el maestro de la secta esquí débil estaba más muerto que muerto. El tomo dorado de la creación se abrió en una página aleatoria y reveló sus crímenes. Para poder abrirse paso hacia el reino profundo, había utilizado 500 pares de niños y niñas vírgenes como ingredientes para refinar la píldora avance. Solo logró un gran avance después de consumir esta píldora. Escoria. Xiao Ran maldijo con indignación. Una luz dorada se arremolinó, mostrando cuatro elementos. Un millón de puntos de maestría, cien años de evolución de las artes marciales, la píldora de hueso de dragón, el colgante de jade nutritivo de esencia del sagrado corazón, tesoro luminoso. Colgante de jade nutritivo esencia del sagrado corazón. Nutre el cuerpo y el alma, recuperación más tres. Sacó el colgante de jade y se lo colocó en la cintura. Una fuerza espectacular fue emitida por el colgante de jade. Se filtró en el cuerpo de Xiao Ran, nutriendo su cuerpo y alma. El agotamiento desapareció y su recuperación se triplicó. Dividió el millón de puntos de maestría en dos partes. Distribuyó una parte en el tomo del tesoro justo santificador, y los puntos restantes se agregaron al dedo divino del esclavo celestial. Después de que se actualizaron los atributos. Dedo divino del esclavo celestial. Nivel principiante. Tomo del tesoro justo santificador. Nivel principiante. Incluso la fuerza de la inmensa energía justa se había multiplicado por tres. Sacó la píldora dragón pone y la consumió para fortalecer su cuerpo físico. Después de digerir la energía vigorizante interna, su cuerpo físico evolucionó aún más, hasta que fue equivalente al nivel del nivel 10 del reino maestro. Después de absorber los 100 años de evolución de las artes marciales, sólo le faltaban 35 años para abrirse paso. Guardó la espada Beril Lotus Brilliance. Mirando al inconsciente Wenfuxian y Lora Metis the Sword, movió su dedo e inyectó dos corrientes de energía espiritual en sus cuerpos. Luego volvió su mirada hacia el noroeste. Aún me quedan dos días más de descanso. Puedo acercarme y echar un vistazo, dijo Xiao Ran. Sacó el esquí demon esqueletón y le quitó el sello. Vaya. Una vez libre de la fuerza espiritual purificadora que lo confinaba, tomó vuelo como un caballo salvaje que se liberó del cautiverio, disparado hacia el horizonte en un instante. Xiao Ran sonrió levemente y la siguió usando su habilidad atravesando los cielos en 12 pasos. Desde la ciudad capital hasta Mount Flaming Inferno, el viaje implicó pasar por dos provincias y un condado. Después de sólo medio día, Xiao Ran llegó a cierto lugar en Mount Flaming Inferno. Soltó el esquí demon esqueletón de su mano y se transformó en un rayo de luz verde que se hundió rápidamente en el suelo. Punto 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 Xiao Ran estaba estupefacto. Sacó la espada Beril Lotus Brilliance, abrió un camino en el suelo y fue tras ella. Poco a poco, a medida que cavaba más y más profundamente, encontró una piedra preciosa de diamante duro. Esta piedra era extremadamente dura y los guerreros ordinarios del reino maestro no podrían destruirla. Sin embargo, en este lugar, estaban esparcidos por todas partes. Siguió cavando. 15 minutos después. Había cavado hasta un pasadizo. Recuperó el esqueleto del demonio celestial y lo guardó, mientras inspeccionaba la enorme cámara funeraria que se alzaba ante sus ojos. La energía demoníaca impregnaba el aire tan espesamente que se sentía como una masa física. Si los demonios practicaran sus habilidades aquí, su velocidad aumentaría al menos 5 veces. ¿Es esta la tumba del esquí demon esqueletón? Me pregunto que lo había convocado. Pensó Xiao Ran para sí mismo. Movilizó la energía de su alma espiritual para una mirada más clara. La energía residual en el laberinto de la tumba no pudo detenerlo. Pronto encontró la cámara principal. Un demonio zorro cardenal vulpes de nivel 9 del reino gran maestro estaba atacando el alma remanente. El alma remanente tenía una barrera protectora dejada por el demonio del cielo. Sin embargo, bajo los inquebrantables ataques del demonio zorro, su fuerza demoníaca se estaba debilitando cada vez más. Por el aspecto de su condición actual, como máximo podría durar unos minutos más. Veo. Xiao Ran entendió por fin. Por alguna razón desconocida, el alma remanente había convocado al esquí demon esqueletón desde lejos, lo que llevó a este escenario. Caminó hacia la cámara principal. En la cámara principal, Fox Demon Kiwa Yuan miró con entusiasmo el alma remanente del Crimson Zetan protegida por la barrera protectora demoníaca. El poder demoníaco se concentraba en sus afiladas garras, y cada golpe que desataba contra el escudo era poderoso e implacable. Te aconsejo que dejes de resistirte y te sometas a mí dócilmente. De lo contrario, cuando rompa esta barrera tuya, borraré tu inteligencia y te haré desaparecer de este mundo. El alma remanente del Crimson Zetan estaba llena de odioso resentimiento. Intentó desesperadamente reunir toda su energía demoníaca para protegerse. Al mismo tiempo estaba desconcertado. Claramente había sentido el aura del esqueleto antes. ¿Por qué había desaparecido de repente? Tonto testarudo. Kiwa Yuan lo reprendió con un resoplido frío. Después de decenas de huelgas, la barrera protectora de energía demoníaca ya se había vuelto translúcida. La energía demoníaca que circulaba a su alrededor era casi inexistente. Ahora. Los ojos de Kiwa Yuan se iluminaron. Abrió la boca y escupió el Crimson Devil Skifire. El fuego tembló brevemente con el viento antes de transformarse en un imponente infierno de 700 a 800 pies. Llamas aterradoras ardieron ferozmente, diezmando toda la energía demoníaca en el salón. Romper ahora. El Crimson Devil Skifire giró en espiral hacia arriba y se hundió con fuerza sobre la barrera protectora de energía demoníaca. Grieta. Se escuchó un sonido nítido y destrozado. La barrera protectora de energía demoníaca ya no pudo resistir la fuerza y finalmente se hizo añicos. Justo cuando el fuego estaba a punto de aterrizar en el alma remanente del Crimson Zetan, un rayo de llamas doradas salió disparado detrás de él, aterrizó justo en su camino e interceptó todo el ataque de Crimson Devil Skifire. ¿Quién está detrás de mí? Muestra tu rostro. Rugió Ki-Wai-Yuan. Xiao Ran se acercó por detrás y se detuvo frente a él. Sacó el fuego sagrado de la conflagración Empírea y le inyectó un rayo de luz dorada. Zumbido. El fuego sagrado de la conflagración Empírea absorbió la luz dorada y luego devoró el fuego del cielo del diablo carmesí de un solo trago. Luego se transformó en una gran red de llamas ardientes que envolvió el alma remanente del Crimson Zetan y lo llevó a los pies de Xiao Ran. Sosteniendo el alma remanente del Crimson Zetan, Xiao Yan la evaluó. ¿Tú fuiste quien convocó al esquí demon esqueletón? El alma remanente del Crimson Zetan estaba aterrorizada. Estaba atrapado entre la espada y la pared. A primera vista, este personaje parecía más aterrador que Ki-Wai-Yuan. ¿El esquí esqueleto está en tus manos? Sí, asintió Xiao Ran. Libera el alma remanente del Crimson Zetan. Ki-Wai-Yuan lo reprendió. Una fuerza viciosa infinita empujó hacia adelante. Ojos tan grandes como campanas de bronce lo miraron sin piedad. No. Xiao Ran selló el alma remanente del Crimson Zetan y la deslizó entre los pliegues de su ropa. Cuando vio esto, Ki-Wai-Yuan se enfureció. Con ambos ojos escupiendo llamas de fuego, rugió. Entonces morirás. Volvió a su verdadera forma. Un demonio zorro cardenal gulpes de más de 200 pies de tamaño apareció en el lugar. Cargó hacia adelante tan rápido que quedaron imágenes residuales a su paso. Sus garras afiladas se extendieron hacia afuera y cortaron el aire. El estallido sónico que resultó de la rotura del aire estalló junto con la fuerza aterradora que se dirigía directamente hacia la cabeza de Xiao Ran. Bien, ahora puedo ajustar cuentas contigo, dijo Xiao Ran. Levantó la palma de la mano y la inmensa energía justa salió corriendo. Mientras extendía su brazo, la fuerza aterrizó sobre las garras que se abalanzaban. Tras el impacto, todo el brazo del demonio quedó lisiado. Una fuerza justa y santa golpeó el cuerpo del demonio y lo hizo volar. Se estrelló violentamente contra la pared antes de detenerse. Caminó hacia la criatura caída y le preguntó. ¿Eso es todo lo que tienes? Ki-Wai-Yuan estaba horrorizada. ¿De qué academia eres? ¿Por qué irrumpiste en mi territorio en Mount Flaming Inferno? ¿No tienes miedo de que los patriarcas se vengan? Todo lo que hay bajo el cielo pertenece a la familia imperial. El Mount Flaming Inferno está dentro de las fronteras del gran reino Shia, en otras palabras, es el territorio del gran Shia. ¿Por qué no puedo ir? Preguntó Xiao Ran. Tú, tú. Con un movimiento de su mano, Xiao Ran lo remató con un golpe de palma. Las palabras que le quedaban no dichas nunca se conocerían. La energía demoníaca se agitó y giró, luego un alma remanente salió disparada de su cadáver pulverizado. Miró a Xiao Ran con terror antes de disparar hacia afuera. ¿Dije que puedes irte? Xiao Ran resopló en un tono helado. Dio un paso adelante y reapareció frente al alma remanente que huía. Bajo su mirada horrorizada, Xiao Ran presionó su palma hacia abajo. No. La palma cayó y el alma remanente quedó completamente destruida. El tomo dorado de la creación apareció y mostraba un objeto, 300.000 puntos de maestría. Xiao Ran frunció los labios. ¿Eso es todo? Añadió los 300.000 puntos de maestría a la habilidad de purificación del espíritu maligno de los nueve cielos. Al ser una técnica de Godfiend, solo pudo refinarla lentamente con Mastery Points. Sacó el alma remanente del Crimson Zetan y le quitó el sello. ¿Qué está pasando? ¿Tú qué estás haciendo? El alma remanente del Crimson Zetan tartamudeó de terror. Yo hago las preguntas aquí, no tú. Mientras hablaba, una deslumbrante intención de espada se levantó del cuerpo de Xiao Ran y se fijó en el alma remanente. No lo hagas, te lo contaré todo. El alma remanente del Crimson Zetan capituló instantáneamente. Capítulo 33 Shia Luoran En aquel entonces, Skidemon Crimson Zetan falló en su tercer intento de alcanzar el Nirvana. Justo cuando estaba a punto de fallecer, dejó un plan de respaldo. Usó una técnica secreta para separar una brizna de alma remanente y usó sus poderes demoníacos para nutrirla. Después de muchos años, evolucionó hasta desarrollar inteligencia no hace mucho, que es la forma que ves ahora. Observó en secreto a Xiao Ran y vio que la inmensa intención de su espada todavía estaba fijada en él. El alma remanente de Crimson Zetan dijo tímidamente. ¿Se puede, se puede guardar esto? ¿Qué opinas? Preguntó Xiao Ran. Supongo que no. El alma remanente del Crimson Zetan respondió honestamente. Continuó con su narración. Después de eso, utilicé una técnica secreta para invocar el esqueleto de mi verdadero cuerpo, pero fue restringido por algún poder misterioso. Mi poder demoníaco se filtró, atrayendo la atención del cercano Kiwai Yuan. Luego redirigí el poder demoníaco para formar una barrera protectora para bloquear su ataque. Utilicé la técnica secreta para convocar al esqueleto nuevamente. Ya sabes lo que pasó después. Ahora entiendo. Xiao Ran asintió. El esquí demon esqueletón estaba previamente almacenado en los poderes divinos enatos del demonio caballo. Era esa fuerza que bloqueaba la energía demoníaca de invocación del Crimson Zetan. Tan pronto como lo sacó y sintió la invocación del demonio, no podía esperar para correr aquí. Eso significa que recientemente has ganado sensibilidad. Sí. El alma remanente del Crimson Zetan asintió con una expresión agraviada. Luego, Xiao Ran sacó el esquí demon esqueletón, quitó el sello y lo arrojó frente a él. El alma remanente de Crimson Zetan preguntó con entusiasmo. ¿Me lo vas a devolver? Paso a paso firme se acercó lentamente. Seguía mirando a Xiao Ran todo el tiempo. Al ver que no lo detuvo, el alma remanente del Crimson Zetan se envalentonó. Cuando llegó al esquí demon esqueletón, giró en espiral hacia un rayo de luz carmesí y se sumergió en el hueso. Auge. El poder demoníaco explotó en ondulantes columnas. Un resplandor carmesí se elevó hacia el cielo, envolviendo rápidamente toda la cámara. Una tremenda presión se extendió por los alrededores. El aura demoníaca estaba a punto de extenderse hacia afuera. Xiao Ran entró en acción. La intención de la espada se descargó de su cuerpo instantáneamente y con su cuerpo como punto focal, colocó un campo de barrera, atrapando la energía demoníaca en su interior. Frente a la rápida y feroz energía de la espada, la energía demoníaca no pudo ofrecer resistencia y fue destruida en un abrir y cerrar de ojos. Chillido. Varios minutos más tarde, el alma remanente del Crimson Zetan dejó escapar un grito bajo. El resplandor carmesí que rodeaba su cuerpo comenzó a girar cada vez más rápido hasta que fue completamente absorbido por su cuerpo. Un Zetan carmesí se materializó en el aire, de aproximadamente un pie de tamaño. Todo su cuerpo era rojo carmesí y ardía con el fuego sagrado Zetan carmesí. Sus pequeños ojos se volvieron para mirar la aterradora energía de la espada en la cámara. El pequeño rayo de esperanza que acababa de surgir fue inmediatamente extinguido como una pequeña chispa de fuego por un recipiente con agua fría. Voló obedientemente y se detuvo frente a Xiaoran. ¿Por qué no escapaste? Preguntó Xiaoran con curiosidad. No puedo derrotarte. Eres bastante pragmático. En las profundidades del monte Flamin Inferno, hay un árbol que porta el fruto sagrado de la tercera revolución del Nirvana que dejé atrás. Si puedo obtenerlo, mi fuerza aumentará del reino con ato al reino gran maestro, dijo Crimson Zetan. Está bien, asintió Xiaoran. El Crimson Zetan se transformó en un rayo de luz roja carmesí y se disparó a su brazo derecho, dejando un motivo de Crimson Zetan en su muñeca. Salió de la cámara funeraria. Bajo el liderazgo de Crimson Zetan, corrieron hacia las profundidades del monte Flamin Inferno. La cordillera Mount Flamin Inferno era la guarida de la tribu cardinal Burpes. La cadena montañosa se extendía infinitamente hasta donde alcanzaba la vista. La energía demoníaca se elevó hacia el cielo y cubrió el cielo y la tierra. Dos horas después, Xiaoran arrancó la fruta sagrada de la tercera revolución del Nirvana y estaba a punto de irse cuando vio a una mujer familiar. ¿Por qué está ella aquí? La persona frente a él era la princesa mayor Xiaoran, a quien había conocido una vez en el calabozo celestial. Sin embargo, ahora se encontraba en un estado muy lamentable. La sangre roja manchó su fino velo. Estaba siendo perseguida por un demonio zorro cardenal Burpes del reino gran maestro de nivel 8. Estaban corriendo hacia él. Reflexionó por un momento. Xiaoran decidió echarle una mano. Activó la técnica de transformación para cambiar su apariencia y caminó hacia ella. Con cada paso, avanzaba cientos de pies. No podrás escapar, pequeña. Te aconsejo que dejes de resistirte. Ríndete a mí y se mi concubina. Dijo el demonio zorro cardenal Burpes con una mirada alegre. Soñaré en... Replicó Xiaoran. Agarrándose el pecho, sufrió graves heridas e invocó una técnica secreta para escapar. Poro. Ella había estado luchando por mantener a raya sus heridas todo el tiempo, e incluso había utilizado su técnica secreta dos veces. Esta era la tercera vez que lo invocaba y su cuerpo ya no podía soportar la reacción de la técnica secreta. Ella escupió una bocanada de sangre y se desplomó en el suelo. En este momento, ni siquiera tenía fuerzas para mover un dedo. Ella yacía en el suelo en abyecta desesperación e impotencia. Sus hermosos ojos estaban muy abiertos con furia y resentimiento. ¿Voy a morir aquí hoy? ¿No eres bueno escapando? ¿Por qué ya no corres? El demonio zorro cardenal Vulpes se detuvo frente a ella en un torbellino de energía demoníaca. Incluso si muero, no dejaré que tengas éxito. Xiaoran replicó con veneno. Justo cuando estaba a punto de invocar la técnica secreta de ignición del linaje para suicidarse, el demonio zorro cardenal Vulpes se rió con desdén. Todo está bien. Es lo mismo incluso si mueres. Todavía puedo conservar tu cadáver y disfrutarlo lentamente. Tú, eres un descarado. Xiaoran explotó. Sí, soy un descarado. El demonio zorro cardenal Vulpes no pudo contenerse más. Se frotó las patas con avidez y se acercó a ella con una sonrisa lastiva. Las pupilas de Xiaoran se contrajeron mientras presionaba sus hermosas manos contra el suelo. Quería arrastrarse hacia atrás, pero en el momento en que hizo algún esfuerzo, sus heridas estallaron en un dolor insoportable y cayó al suelo. Deja de luchar. Es inútil, dijo el demonio zorro cardenal Vulpes. Extendió la mano para desabrocharle el cinturón. ¡No! Xiaoran gritó horrorizada. ¿Puedo escuchar la respuesta opuesta? El demonio zorro cardenal Vulpes sonrió lastivamente. ¡Vaya! Un rayo de brillante intención de espada recorrió más de mil pies y cortó limpiamente el brazo que había extendido. Xiaoran apareció y en un instante reapareció frente a él. ¿Estás sordo? ¿No la oíste decir no? ¿Quién eres? El demonio zorro cardenal Vulpes soportó el dolor de su brazo roto y lo miró fijamente con expresión asesina. Tengo que decírtelo si me preguntas. Rayos de luz verde salieron de su cabeza. En un momento, crecieron dos cabezas más. La energía demoníaca surgió, agitándose ferozmente. Las cabezas mostraban colmillos afilados y amenazadores. No me importa quién seas. Como te atreviste a cortarme uno de mis brazos, te deshollaré vivo y te comeré vivo. Las tres cabezas del demonio zorro cardenal Vulpes hablaron al mismo tiempo. El enorme cuerpo se movió instantáneamente. Aullido divino que divide el cielo. Las tres mandíbulas se abrieron ampliamente, produciendo un aterrador aullido demoníaco, que se transformó en numerosas hojas afiladas que cortaron hacia Xiaoran. ¿Línea de sangre real? Reflexionou Xiaoran. Miles de rayos de luz dorada hicieron eco de los gestos de sus manos para transformarse en garras. Azotaron hacia afuera con un agarre feroz, chirriando locamente en su carga hacia adelante. En un instante. Todas las espadas que atacaban fueron demolidas. Bajo su mirada sorprendida, la fuerza agarró la cabeza del medio y golpeó el enorme cuerpo del demonio contra el suelo con fuerza y brutalidad. Extendió su pie derecho y lo pisoteó. Se transformó en una huella de luz dorada de varias docenas de pies de tamaño, aplastándolo hasta la muerte al instante. Retrajo el pie y se quitó el polvo de las manos. Xiaoran frunció los labios y dijo. Tus habilidades no coinciden en absoluto con tu estado. El tomo dorado de la creación apareció y reveló su información individual así como sus crímenes. En pocas palabras, merecía morir. Confiando en la protección de los patriarcas del monte Flamin Inferno, intimidó y oprimió a los plebeyos de los alrededores. Una luz dorada irradió, mostrando dos elementos, 300.000 puntos de maestría, 35 años de evolución de las artes marciales. Después de agregar los 300.000 puntos de maestría a Sword Intent, no estuvo lejos de alcanzar el nivel Génesis. Su evolución en artes marciales había llegado al nivel 2 del reino profundo, y su fuerza espiritual purificadora había duplicado su destreza. Había endurecido su cuerpo físico, y la fuerza de su cuerpo físico también avanzó al nivel equivalente a un gran maestro guerrero nivel 1. Se dio la vuelta y caminó hacia Xiaoran. ¿Por qué estás aquí? ¿Señor, me conoce? Xiaoran quedó atónita. Capítulo 34 El patriarca ataca. Nos conocimos una vez, dijo Xiaoran. Es un honor para mí poder conocerlo, señor. Dijo Xiaoran humildemente. La sangre emanaba de su torso, su rostro estaba pálido. En tan solo unas pocas respiraciones, sus heridas mostraron signos visibles de empeoramiento. Déjame curarte primero. Gracias señor. Xiaoran susurró y cerró los ojos. Levantó la palma y la dejó flotar 8 centímetros por encima de su pecho. Una fuerza espiritual purificadora cayó en cascada desde su palma y se filtró en su cuerpo, curando rápidamente sus heridas. El formidable poder de la técnica de evolución de Gotthien se mostró en todo su esplendor en este momento. Bajo el poder curativo de la fuerza espiritual purificadora, sus terribles heridas prácticamente se curaron en cuestión de minutos. Retirando la mano, Xiaoran preguntó. ¿Cómo te sientes ahora? Xiaoran se sorprendió. Revisó su cuerpo de cerca y se dio cuenta de que casi todas sus heridas graves habían sanado. Levantándose del suelo, su actitud se volvió aún más respetuosa cuando juntó las manos y se inclinó humildemente en respuesta. Gracias por su ayuda, señor. HMM, asintió Xiaoran. Xiaoran vaciló, luciendo preocupada. Xiaoran también se dio cuenta por su expresión. Olvídalo. Xiaoran se sintió avergonzada. Con la habilidad de este caballero, incluso si estuviera dispuesto a ayudar, todavía no sería rival para el patriarca del monte Flamin Inferno. Sin embargo, si fuera una desventaja para él, no lo habría ayudado. Le dio unas palmaditas a la bolsa en su cintura con una mano y sacó un tallo con una fruta carmesí. El fuego sagrado Zetán carmesí ardía intensamente en su tallo y un poder aterrador emanó de él. Ese es el fruto sagrado de la primera revolución del Nirvana. Vine aquí precisamente por eso. Xiaoran se sorprendió. No dijo Crimson Zetán que el fruto sagrado de la tercera revolución del Nirvana era muy raro. Era el único de su tipo en este mundo, entonces ¿por qué apareció otro tallo de la nada? Al mirar el motivo Crimson Zetán en su muñeca derecha, pensó. ¿Me estaba mintiendo este tipo? El Crimson Zetán se sobresaltó. El motivo giró una vez y envió un mensaje sublime. Esta fue una brizna de energía origen emitida por el fruto sagrado de la tercera revolución del Nirvana. Después de absorber la energía espiritual del cielo y la tierra durante mucho tiempo, por casualidad dio otro fruto. Xiaoran continuó. Para ser honesto, una anciana de mi familia tuvo problemas mientras practicaba sus habilidades. Necesita esta fruta para salvarse. Con tu estatus, no hay necesidad de que te pongas en peligro. Xiaoran negó con la cabeza y sonrió con amargura. Los miembros de la familia imperial pueden parecer brillantes por fuera, pero cuando se los coloca bajo los reflectores, cualquier error que cometan se magnifica muchas veces. Hubo una pausa, como si ella estuviera desahogando su frustración. Decidió derramar todos los agravios en su corazón que había estado reteniendo durante los últimos días. No todo el mundo quiere que mi mayor esté a salvo. Mientras siga viva, algunos sectores la considerarán una gran amenaza. Xiaoran la interrumpió con un gesto de su mano. No me interesan tus asuntos familiares. Perdona mi descaro. Xiaoran sonrió con amargura. Deja este lugar primero. No se demore ni un momento después de abandonar Mount Flaming Inferno. Xiaoran le recordó mientras miraba a lo lejos el Mount Flaming Inferno. Podía sentirlo. Una enorme aura se había elevado y se había fijado en él desde muchos kilómetros de distancia. No había necesidad de adivinar. La otra parte debe ser un patriarca del Monte Flaming Inferno. Señor, ¿y usted? Todavía tengo algo que hacer. Xiaoran respondió con una sonrisa. De un solo paso, atravesó el cielo. En tres pasos, se situó sobre los nueve cielos. Una intención de espada suprema surgió de su cuerpo, provocando una gran tormenta. Cubrió un radio de varios miles de pies mientras cortaba hacia el aura proveniente de las profundidades del Monte Flaming Inferno. Auge. Las violentas ondas de aire agitaron espesas nupes premonitorias en el loco coro de explosivas ondas de choque. Xiaoran miró hacia arriba y vio a Xiaoran iniciando su ataque desde lejos. Su corazón se hundió. ¿Podría ser que la persona del Monte Flaming Inferno hubiera atacado? Vaya. La tempestuosa energía demoníaca formó un dosel que descendió de los cielos y cubrió toda la llanura terrestre. Bajo esta energía demoníaca, todas las criaturas vivientes eran como humildes hormigas, su vida o muerte estaban totalmente bajo el control de los demás. Las rodillas de Xiaoran se doblaron debajo de ella. Incluso con su evolución de gran maestro de nivel 6, no pudo resistir la fuerza descendente y se hundió en el suelo. Romper. Xiaoran escupió una palabra. La energía de la espada volvió a cortar, formando un inmenso arco que diezmó el dosel de energía demoníaca entre el cielo y la tierra. Una figura se materializó de la nada. Tenía la cabeza llena de pelo blanco y vestía una túnica verde larga. Permaneció allí con las manos a la espalda, como si gobernara el cielo y la tierra. El patriarca del monte Flamin Inferno. Los ojos de Xiaoran se abrieron de miedo. Estás aquí para vengarte. Preguntó Xiaoran. ¿Puedo preguntar quién eres? ¿Por qué no te he visto antes? El patriarca preguntó en respuesta. Hay muchas personas que no conoces. La expresión del patriarca se oscureció, sus cejas fruncidas mostraban un claro y evidente disgusto. Sin embargo, controló su ira y continuó preguntando. ¿No sabes que este es mi territorio? Lo sé, respondió Xiaoran. En ese caso, ¿por qué mataste a alguien de mi línea de sangre real? Cualquiera que cometa delitos e infrinja la ley será castigado en consecuencia. El patriarca estaba tan furioso que se echó a reír. Un aura aún más imperiosa estalló y, como un trueno, empujó rápidamente hacia Xiaoran. Era como si una montaña gigante invisible, de más de cientos de miles de pies de altura, se estrellara contra su cabeza. Esas cosas no tienen ningún efecto en mí. Xiaoran negó con la cabeza. La intención de la espada convergió en una espada gigantesca de miles de pies de largo. Esa espada compuesta de energía pura y sin adulterar de Sword Intent se hundió hacia abajo. Silbido. La energía demoníaca que era tan densa como una montaña se hizo añicos instantáneamente. La intención de la espada no perdió su impulso y continuó corriendo hacia el patriarca. H.M.P.H. El rostro del patriarca se oscureció. Fuego del cielo del diablo carmesí. Bajo su control, las llamas se transformaron en una espada y chocaron con la manifestación de la intención de la espada. El cielo y la tierra temblaron y un rugido de fuerza destructiva se extendió en todas direcciones. Por un momento, todos los rincones del cielo y la tierra se volvieron brillantes y claros. R.U.G.I.D. Gritó el patriarca. Inmediatamente reveló su verdadera forma. Era un demonio zorro cardenal vulpes que medía más de mil pies de tamaño. Tenía cuatro cabezas y todo su cuerpo estaba en llamas con el crimson de Bill Skiffire. Miró a Xiaoran con ojos fríos y despiadados. Cuatro mandíbulas se abrieron de par en par al mismo tiempo. Aullido divino que parte el cielo. Las ondas sonoras se transformaron en decenas de miles de espadas gigantes, cada una de ellas de varias decenas de pies de largo. La energía de la espada atravesó el aire mientras todos cortaban al mismo tiempo. Xiaoran sacó la veril lotus brilliance sword y le infundió su sword intent. Luego cortó usando esta técnica. Técnica de la espada de la esencia del Fénix. Una espada sacudió los cielos al atravesar el vacío. Al mismo tiempo que cargaba, se podía ver vagamente un Fénix girando en el aire, destruyendo todas las técnicas y envolviendo las miles de poderosas espadas. Cuando ambos entraron en contacto, todo se disipó. Con los dos expertos en el centro, se formó un enorme vacío a su alrededor. Mirando al patriarca del monte Flamin Inferno, Xiaoran dijo. No es de extrañar que la corte imperial no pueda hacerte nada. El patriarca también se sorprendió. Miró la veril lotus brilliance sword con expresión preocupada. ¿Ese es un tesoro luminoso consumado? Sí, admitió Xiaoran con orgullo. ¿De dónde vienes? No puedo decírtelo. El patriarca se quedó sin palabras. Después de un momento de silencio, dijo con una expresión amarga. Con la ayuda de este tesoro luminoso consumado, no es de extrañar que puedas alcanzar la iluminación de la intención de la espada. ¿Todavía quieres pelear? Preguntó Xiaoran. ¿Mataste a alguien de nuestra tribu real? ¿No nos vas a dar una explicación? Esta es la explicación que te daré. Xiaoran levantó su espada y cargó hacia adelante de nuevo. El rostro del patriarca se oscureció. ¿Tienes que ser tan imprudente? Solo lo digo como una formalidad. 15 minutos después. Los dos se detuvieron de nuevo y Xiaoran preguntó. ¿Todavía quieres una explicación? La palma del patriarca estaba entumecida y le dolía la zona por licue de las manos. Cuando vio que Xiaoran estaba a punto de levantar su espada nuevamente, agitó su mano. Ustedes pueden irse. Lo viste en Guns Audio Novelas. Capítulo 35 Movilización No es necesario que te fuerces, dijo Xiaoran. La comisura de la boca del patriarca se torció mientras miraba indignado la espada Beril Lotus Brilliance. No te irás, ¿verdad? Entonces me iré, ¿vale? Desapareció en un torbellino de viento demoníaco. Xiaoran guardó la Beril Lotus Brilliance Sword y descendió al suelo. ¿Por qué sigues aquí? Xiaoran abrió y cerró la boca, sin saber si preguntarle. ¿Qué estás tratando de decir? Preguntó Xiaoran. Ese señor, ¿cómo conoció la técnica de la espada de la esencia del Fénix? Xiaoran la ignoró y se dio vuelta para irse. Xiaoran apretó los dientes y lo siguió. Esta técnica de espada es la técnica secreta exclusiva de mi mayor que no se transmite a nadie. Nadie más en toda la capital lo sabe. Al ver que él no se inmutó y continuó alejándose, ella expresó las especulaciones en su corazón. Señor, usted no es el maestro de ese anciano mío, ¿verdad? Xiaoran se detuvo en seco y le dio un golpe en la cabeza. ¿Cómo te atreves? La agarró y se disparó al noveno cielo. Inyectó una corriente de energía espiritual en su cuerpo para callarla. Después de viajar unas cien millas fuera del territorio de Mount Flaming Inferno, encontró un lugar adecuado para arrojarla y desapareció en un instante. Señor, por favor salve a mi mayor de su sufrimiento. Un cuervo voló por el cielo vacío y graznó un par de veces. Xiaoran juntó sus hermosas manos con fuerza y dijo con determinación en sus ojos. Debo localizarlo de alguna manera. Sólo él puede salvar a mi tía del purgatorio. En los nueve cielos arriba, Xiaoran se encogió de hombros. Sólo un tonto interferiría en los asuntos de la familia imperial. Después de desactivar la técnica de transformación, volvió a su apariencia habitual. Invocando la habilidad a atravesar los cielos en doce pasos en su máxima fuerza, salió en doce pasos. Ya no había ningún rastro de él en el mundo mientras corría hacia la ciudad capital. En la ciudad capital. Ya era la mañana siguiente. Se apresuró a regresar al celestial Dungeon, donde el teniente estaba realizando el pase de lista de asistencia. Xiaoran. Nadie respondió durante mucho tiempo. El teniente miró al pequeño Zhou. ¿Él no vino? Justo cuando el pequeño Zhou estaba a punto de hablar y encontrar una excusa para él, apareció Xiaoran. Estoy aquí. ¿Por qué llegas tarde esta vez? Preguntó el teniente. He estado demasiado ocupado recientemente y accidentalmente me quedé dormido, dijo Xiaoran. El teniente hizo un gesto con la mano y descartó el asunto. Han llegado las recompensas de los superiores. Esta vez, usted y el pequeño Zhou hicieron una gran contribución y resolvieron este caso. Aunque el Instituto Dragon Lake no recuperó el precioso tesoro perdido, el crédito que se les debe a ambos no se puede borrar. El pequeño Zhou preguntó con entusiasmo. Mi señor, ¿con qué nos recompensaron los superiores? El teniente no respondió directamente. Ambos han estado trabajando en Celestial Dungeon durante tres años. Hoy sus mandatos de tres años han terminado. Junto con la contribución esta vez, los superiores han hecho una excepción para transferirlos a ustedes dos a los guardias de la espada divina. Trago. El pequeño Zhou tragó saliva, aturdido por este inesperado golpe de buena suerte. Mi señor, ¿es esto cierto? Por supuesto. Este es el documento de su nombramiento. El teniente le puso los ojos en blanco. Sacó dos documentos y se los entregó. Después de aceptar el documento, Xiao Ran echó un vistazo al sello del Ministerio de Justicia y a los guardias de la espada divina. De ahora en adelante, él era parte de los guardias de la espada divina como un miembro ordinario. Xiao Ran, tu situación es bastante especial. Después de considerarlo un poco, los superiores han decidido dejarte trabajar como guardia de mazmora al mismo tiempo, pero haciéndote cargo únicamente del purgatorio. No tienes que preocuparte por nada más y recibirás dos sueldos. ¿Qué opinas? No tengo ninguna objeción, dijo Xiao Ran. Esto le ahorró muchos problemas. Su estatus había aumentado, todavía podía gestionar el purgatorio y seguir cosechando recompensas. Bien. El teniente asintió satisfecho. A esto le siguió el traslado del Elder Zen y su compañero. El Elder Zen fue transferido al Ministerio de Justicia y el otro fue transferido a la oficina del condado para servir como ayudante de policía. Después de aguantar durante tres años, finalmente logró algo. Este es el pastel de loto blanco. Pásalo a la princesa mayor y luego informe a los guardias de la espada divina con el pequeño Zhou más tarde. El teniente le entregó un recipiente con comida. Xiao Ran tomó el recipiente de comida y entró al purgatorio. Abrió la celda, colocó el recipiente de comida sobre la mesa y colocó dentro los dos pasteles de loto blanco. ¿Te han ascendido? Preguntó la princesa mayor, revelando emociones encontradas en sus ojos. Al mirar la túnica negra de la guardia de la espada divina que llevaba, así como la espada de luz negra y el escudo de la guardia de la espada divina, ella no se movió durante mucho tiempo. Se acabó el plazo de tres años. Por coincidencia, también resolvimos un caso importante, dijo Xiao Ran. Tomó un trozo de pastel de loto blanco y empezó a comer. La princesa mayor se levantó del suelo blando y se detuvo frente a él. Sus hermosos ojos estaban fijos en él. ¿Qué? Preguntó Xiao Ran. ¿Qué me pasará si te vas? No digas tonterías. No te hice nada. Cuando el aura demoníaca estalle, sin tu ayuda para reprimirla, me volveré loca, dijo la princesa mayor. Xiao Ran la miró enojado y dijo. La próxima vez que hables, da la imagen completa, de lo contrario otras personas me malinterpretarán. Aunque me han transferido a los guardias de la espada divina, todavía estoy a cargo del purgatorio. ¿Tiempo parcial? Los ojos de la princesa mayor se iluminaron. Sí, respondió Xiao Ran. Cuando escuchó eso, la princesa mayor finalmente se relajó. Ella sonrió levemente, revelando su infinito encanto mientras se sentaba frente a él. ¡Felicidades! Tomó un trozo de pastel de loto blanco y empezó a mordisquearlo elegantemente. Después de terminar la comida, Xiao Ran cerró la puerta de la celda y caminó hacia la celda del dragón del diluvio. ¿Por qué estás aquí otra vez? Preguntó el dragón del diluvio con temor. Durante este periodo de tiempo en el que Xiao Ran no estaba presente, se sintió bastante tranquilo, usando la energía espiritual del cielo y la tierra para nutrir el tendón del dragón faltante. Su progreso fue lento, pero vio esperanza. Ahora su buen humor se hizo añicos. El cuerpo del dragón del diluvio tembló nerviosamente. De repente, sus ojos se iluminaron. Notó la túnica de los guardias de la espada divina que llevaba Xiao Ran y preguntó con entusiasmo. ¿Has sido transferido a los guardias de la espada divina? ¿Estás muy feliz? No estoy nada contento. Tienes que creerme. Con tus contribuciones, deberías haberte transferido a un departamento mejor hace mucho tiempo. ¿Es eso así? Xiao Ran sonrió juguetonamente. Juro en nombre del dios dragón que todo lo que digo es desde el fondo de mi corazón. Te vas a decepcionar. Puede que me hayan transferido a los guardias de la espada divina, pero sigo trabajando a tiempo parcial como guardia de mazmorra. Me han puesto a cargo únicamente del purgatorio. Poro. El dragón del diluvio no pudo recuperar el aliento y escupió una bocanada de sangre. Juro enojado. ¿Están ciegas esas personas de la corte imperial? ¿Estás muy infeliz? Preguntó Xiao Ran. El dragón del diluvio sonrió obsequiosamente, como un perro llorón y humillado. Estás absolutamente equivocado. Estoy muy feliz. Ya que estás tan feliz, no es pedir demasiado dejarte sangrar un poco, ¿verdad? De nada. Dijo el dragón del diluvio humillado. Tomó la iniciativa de estirar su extremidad derecha y cerró los ojos con resentimiento. Rugió furiosamente en su corazón. ¿Podría ser que nunca podría escapar de sus garras demoníacas por el resto de mi vida? Xiao Ran cortó la extremidad del dragón con su dedo. Sacó tres botellas de jade y recogió tres botellas llenas de sangre de dragón. Solo cuando el dragón se debilitó se detuvo. Un rayo de luz dorada fue dirigido sobre la herida, curándola. Descansa bien. Te visitaré nuevamente después de un tiempo, instruyó Xiao Ran. Muchas gracias. El dragón del diluvio se obligó a sonreír. Después de que Xiao Ran se fue, ya no pudo reprimir su ira. Somos enemigos mortales por la eternidad. Justo cuando estaba a punto de salir del purgatorio con el recipiente de comida en la mano, una mujer vestida con traje de palacio se acercó con dos doncellas de palacio. ¿Ella regresó tan rápido? Xiao Ran se sorprendió. Pensándolo bien, lo entendió. Como princesa mayor, no era extraño para ella tener los medios para regresar temprano. Capítulo 36 Manifestación sagrada del Fénix despertada. ¿Se ha comido el pastel de loto blanco? Xiao Ran se detuvo en seco. Sí, asintió Xiao Ran. Llévame allí. Xiao Ran regresó a la celda del calabozo y abrió la puerta. Luego esperó en un rincón con el recipiente de comida en la mano. Las dos doncellas del palacio montaron guardia afuera y Xiao Ran entró en la celda. Tía, ¿no lo has pensado bien? No deberías venir a este lugar. Las llamas abisales del purgatorio y la asquerosa atmósfera yin corroerán tu vitalidad y afectarán la evolución de tus habilidades. Dijo la princesa mayor con semblante pétreo. Eres mi tía. Me criaste desde que era joven. No puedo dejarte solo aquí. Los ojos de Xiao Ran estaban firmes. La princesa mayor suspiró. ¿Por qué molestarse? Yo mismo elegí este camino. No culpo a nadie. La princesa mayor se dio la vuelta, de espaldas a ella. Evidentemente le estaba insinuando a su sobrina que podía irse ahora. Xiao Ran sacó la fruta sagrada de la primera revolución del Nirvana. Inmensas llamas ardientes saltaron de la fruta, formando un rayo de luz multicolor que dispersó las llamas abisales del purgatorio circundante y la asquerosa atmósfera yin. Sintiendo el poder del fuego detrás de ella, la princesa mayor se dio la vuelta. Al mirar la fruta roja en su mano, sus ojos se llenaron de sorpresa. De repente se puso de pie y corrió hacia ella. Agarrando su muñeca, preguntó ansiosamente. ¿Quién te dijo que fueras a Mount Flaming Inferno? Xiao Ran desvió la mirada y quiso mentir, pero la princesa mayor vio a través de ella. No olvides que yo te crié. Dime la verdad. Fui a Mount Flaming Inferno y tuve la suerte de traer de vuelta este fruto sagrado de la primera revolución del Nirvana. Disparates. La princesa mayor reprendió. El fruto sagrado de la primera revolución del Nirvana es un fruto sagrado del cielo y la tierra. Es tan raro que solo se puede ver que dé frutos una vez cada mil años. Debe haber estado custodiado por un demonio poderoso. Cuanto más hablaba, más se enojaba. Ese es el territorio de la tribu cardenal Burpes. Dado que el patriarca del monte Flaming Inferno todavía está vivo, ¿cómo es posible que te permita llevarte esta reliquia sagrada? Xiao Ran apartó su muñeca y empujó la fruta sagrada de la primera revolución del Nirvana en su mano. Todo eso quedó en el pasado. Depende de ti si quieres comer o no. Ella se dio la vuelta y se fue. Escuchen. Si te atreves a correr otro riesgo, no te reconoceré como mi sobrina. La princesa mayor gritó enojada a su silueta que se alejaba. La princesa mayor se detuvo frente a Xiao Ran. Observala. Si la princesa mayor sufre algún efecto después de consumir el fruto sagrado de la primera revolución del Nirvana, ven a la antecámara del primer piso e infórmame de inmediato. Está bien, respondió Xiao Ran. Después de que ella se fue, Xiao Ran entró a la celda, se sirvió una taza de té y tomó un sorbo. No seas irrazonable. Deberías estar feliz de que un miembro de la familia imperial recuerde tu amabilidad. Suspiro. Incluso sin que ella lo diga, puedo adivinar lo difícil que es obtener este fruto sagrado de la primera revolución del Nirvana. Apenas debe haber escapado con vida. Dijo la princesa mayor abatida. Se sentó frente a Xiao Ran. ¿Estoy realmente equivocado? No me mires. Esto no es parte de mis deberes. La princesa mayor sostenía en su mano la fruta sagrada de la primera revolución del Nirvana, con el rostro lleno de ambivalencia y vacilación, sin saber si debía consumirla. Sin embargo, cuando pensó en los arduos esfuerzos de la niña, sintió que la decepcionaría si no lo consumía. Sin embargo, si se lo comía y la niña seguía arriesgando su vida en el futuro en este punto, no se atrevía a pensar más. Después de una larga pausa, finalmente tomó una decisión y sus ojos se llenaron de una determinación sin precedentes. Se levantó de su silla y tragó el fruto sagrado de la primera revolución del Nirvana. Chillido. El Fénix Dorado emitió un grito bajo dentro de su cuerpo mientras numerosos rayos de luz dorada salían de su cuerpo. La fuerza abrumadora dispersó las llamas avisales del purgatorio circundantes y la asquerosa atmósfera Jean. La celda de la mazmorra se convirtió en un vacío y la luz dorada convergió rápidamente en la forma de un Fénix Dorado. Un poder aterrador emanó del Fénix Dorado antes de regresar a su cuerpo. Después de algunas respiraciones, formó un huevo enorme que estaba rodeado de luz dorada. Ojo de claridad espiritual. Xiao Ran invocó su habilidad especial. Bajo su inspección, la luz dorada no pudo bloquear su línea de visión y pudo ver a la princesa mayor directamente. La sangre, los huesos y los meridianos de su cuerpo comenzaron a despertar. Su aura se hizo más fuerte, e incluso su evolución sellada en las artes marciales avanzó aún más con el primer despertar de la manifestación sagrada del Fénix Dorado. Después de mirar por un rato. Cuando estuvo seguro de que ella no estaba en peligro, retractó la mirada y esperó en silencio. Después de aproximadamente una hora. A la princesa mayor dejó escapar un grito aterrador. Llamas demoníacas negras estallaron y la envolvieron, ardiendo hacia su cuerpo. Xiao Ran estaba preocupado. Incluso el poder contenido en el fruto sagrado de la primera revolución del Nirvana no fue suficiente para apoyar el despertar completo de su manifestación sagrada del Fénix. En ese momento, la reacción había cambiado de dirección y ardía hacia ella desde afuera. Uno se atreve a dar y el otro se atreve a comer. ¡Qué audaz! Su mirada se posó en el motivo Crimson Zetan. El Crimson Zetan tembló cuando un sentimiento siniestro se apoderó de él. ¿Tú qué estás haciendo? ¿Cuánta fuerza has recuperado después de comer la fruta sagrada de la tercera revolución del Nirvana? Preguntó Xiao Ran. Reino maestro nivel 4. Es suficiente. Estaría bien si te dejo sangrar un poco, ¿verdad? ¿Puedo negarme? Puedes negarte, dijo Xiao Ran. La intención de la espada se levantó y se fijó en él. En el momento en que se atreviera a decir que no, se cortaría en el siguiente segundo. No me malinterpretes. Solo estoy preguntando. Puede que a otros no se les permita hacerlo, pero tú eres diferente. Puedes tomar lo que quieras. El Crimson Zetan retrocedió con resignación. Salió volando de su muñeca y liberó un poco de esencia de sangre en el huevo sin que se lo pidieran. Aunque su evolución aún era baja, no dejaba de ser un Crimson Zetan. El sangre pura Crimson Zetan era una antigua bestia divina. Una pequeña cantidad de su esencia de sangre podría vencer sin duda a cualquier fruta sagrada de la primera revolución del Nirvana. Después de completar el derramamiento de sangre, regresó débilmente a la muñeca de Xiao Ran. Con la ayuda de la esencia de sangre de Crimson Zetan, la manifestación sagrada del Fénix de la Princesa Mayor se despertó por completo. Las llamas demoníacas de su cuerpo se extinguieron y se extendió un aura aterradora. Junto con eso, su evolución en las artes marciales avanzó aún más y llegó al nivel 1 del reino gran maestro de una sola vez. Desafortunadamente, los huesos de su hombro estaban sellados y no pudo movilizar ninguna energía espiritual. El Fénix Dorado también se volvió más sólido y su aura más poderosa. Giró la cabeza y entró en su mente. Justo cuando Xiao Ran pensó que iba a terminar, cuando su manifestación sagrada del Fénix despertó y su evolución logró un gran avance, la habilidad de purificación del espíritu maligno de los nueve cielos también experimentó un cambio. Bajo el estímulo de este tremendo poder, la habilidad avanzó a otro nivel. Más energía demoníaca feroz estalló, era tan densa que se sentía casi sólida. Instantáneamente transformó toda la celda de la mazmorra en un dominio demoníaco. La manifestación sagrada del Fénix había despertado una vez, pero aún no fue suficiente para reprimirla. Después de perseverar por un tiempo, la princesa mayor llegó a su límite y pidió ayuda. Date prisa y golpeame. ¿No se despertó tu manifestación sagrada del Fénix? Xiao Ran estaba desconcertado. No esperaba que la técnica prohibida fuera planteada por un reino junto con el despertar de la manifestación sagrada del Fénix. Mientras hablaba, la princesa mayor ya corría hacia Xiao Ran. Su rostro estaba contorsionado en una feroz bestia antigua mientras enseñaba los dientes para morder a Xiao Ran. Para esto, Xiao Ran le dio un puñetazo en la cara y la tiró al suelo. Se montó ahorcajada sobre su cuerpo con facilidad y comenzó a golpear de izquierda a derecha. Cuando la luz dorada se dispersó, la energía demoníaca se desvaneció rápidamente como si hubiera visto la cosa más aterradora. Esta vez, tuvo que golpear casi 150 veces antes de que la energía demoníaca se dispersara. Es mejor para ti debilitar tus habilidades. Dijo Xiao Ran. El rostro de la princesa mayor estaba amagullado e hinchado. Ella le lanzó una mirada enojada y replicó. No. Haz lo que quieras. Ya se terminó. ¿No te vas a bajar? Bueno. Xiao Ran rápidamente se levantó. La princesa mayor acercó su rostro hinchado hacia él. Con un movimiento rápido de su dedo, inyectó una corriente de fuerza espiritual purificadora en su rostro. La luz dorada circuló y restauró su apariencia. Tu sobrina todavía me está esperando. Primero haré un movimiento. Xiao Ran cerró la puerta y se fue. Gracias. Dijo la princesa mayor con sincera gratitud. Capítulo 37. Método de entrenamiento de tropas. Xiao Ran entró a la cámara de descanso. Sacó las tres botellas de sangre de dragón y las consumió. Su cuerpo físico volvió a ser más fuerte. Con la evolución actual de su físico, podría derrotar fácilmente a un guerrero del nivel 1 del reino gran maestro. De vuelta en la antecámara del primer piso, Xiao Ran lo había estado esperando durante mucho tiempo. Sus atractivos ojos se iluminaron cuando lo vio. ¿Se lo comió? Sí, respondió Xiao Ran. ¿Cómo fue? Tuvo algún efecto. Tienes que pedirle los detalles a la princesa mayor. Entiendo. Xiao Ran asintió. Después de obtener la respuesta que quería, se fue con las dos doncellas del palacio. El teniente y el pequeño Zhou se acercaron desde un lado. Lord Shen ha estado esperando afuera durante mucho tiempo, será mejor que se apresuren. Ambos hombres abandonaron el Celestial Dungeon y se encontraron con Shen Yimin en la entrada. Junto con Lin Kinger, también completaron sus mandatos de tres años. Ambos habían sido transferidos de regreso y habría nuevo personal para reemplazarlos y continuar custodiando el Celestial Dungeon. De ahora en adelante, seré su superior inmediato, dijo Shen Yimin con semblante pétreo. Cuando recordó la noticia que acababan de anunciar los guardias de la Espada Divina, se llenó de ira que apenas podía contener. Los guardias de la Espada Divina carecían de mano de obra, especialmente después de la reciente serie de acontecimientos. Aunque la secta Blood Blood, la secta Raksasa y la secta Esquidevil habían sido destruidas, también habían sufrido grandes pérdidas. Después de transferirle a Xiao Ran y al resto, él mismo tendría que reclutar a los hombres restantes. Sígueme. Shen Yimin se dio vuelta y se fue. Xiao Ran y el pequeño Zhou se miraron y lo siguieron. En el camino, Shen Yimin les dio una sesión informativa. La residencia del Gran General había sido destruida sin supervivientes. En el momento en que se supo la noticia, su majestad se enfureció y emitió una orden inviolable de que los guardias de la Espada Divina y la Oficina Marcial Sagrada debían resolver el caso dentro de tres días y detener a los perpetradores. Mi señor, el Gran General es un guerrero del reino gran maestro, pero aún así fue exterminado con todos los miembros de su familia en la ciudad capital. ¿Por qué no hubo noticias antes del incidente? El pequeño Zhou estaba desconcertado. Shen Yimin negó con la cabeza. Yo tampoco lo sé. Sintiendo la atmósfera pesada, continuó. Aunque este asunto es extraño, solo tenemos tres días. Tenemos que resolver el caso en tres días. De lo contrario, todos seremos culpables. Cuando llegaron a la residencia del Gran General. Estaba plagado de guardias imperiales que rodeaban el lugar de forma segura. Al verlos acercarse, el teniente que lideraba el equipo saludó y les abrió un camino para entrar. Entraron a la residencia. El olor acre de la sangre asaltó sus sentidos. El suelo estaba sembrado de sangre y cadáveres. Cuanto más avanzaban, más cadáveres veían. En el patio trasero, aparte de Yan Bao Yu, que había sido asesinado anteriormente por la cortesana en venganza, el resto de las personas, incluidas sus familias, tuvieron sus cabezas aplastadas por garras monstruosas y murieron de forma espantosa. ¿Es esa toda la mano de obra de los guardias de la espada divina? ¿Solo ustedes tres? Los chicos del Sacret Martial Guru ya habían llegado. Quien habló fue Lien. Según la designación de rango oficial. El Buró Sagrado Marcial se dividió en maestros marciales, emisarios marciales, mariscales marciales, sheriffes marciales y miembros ordinarios. El orador era un emisario marcial, y su estatus era equivalente al de Lora Metiste Sword. Aparte de él, también había 20 personas del Buró Sagrado Marcial. No tienes que preocuparte por si tenemos mano de obra. Si este caso no se resuelve antes de la fecha límite, nuestros dos departamentos sufrirán, respondió Shen Jiming. HMPH. Lien respondió con un bufido desdeñoso y se llevó a sus hombres para continuar la investigación. Vamos, dijo Shen Jiming. Entraron al estudio. El cadáver del Gran General yacía en el suelo. Le cortaron las extremidades, le arrancaron los ojos y le cortaron todos los meridianos del cuerpo. Se había extraído cada gota de sangre de su cuerpo y su rostro estaba contorsionado por la agonía. Antes de morir, claramente había sufrido horrendas torturas. Jadear. Shen Jiming aspiró una fuerte bocanada de aire frío. El perpetrador había sido demasiado despiadado. A menos que hubiera un odio profundo entre ellos, no serían tan despiadados. El estómago del pequeño Zou se revolvió. Quedó tan horrorizado ante esta espantosa visión que se apoyó contra la pared y vómitó. ¿Estás bien? Xiao Ran le dio unas palmaditas en la espalda. Estoy bien. Dijo el pequeño Zou temblorosamente. Has estado trabajando en Celestial Dungeon durante tres años. ¿No estás acostumbrado a este tipo de situaciones? Shen Jiming estaba disgustado. El pequeño Zou se disculpó. No volverá a suceder. Revise toda la habitación y vea si hay otras pistas. Shen Jiming luego se agachó junto al cadáver del general y lo examinó cuidadosamente. Se separaron y procedieron por separado. Después de hacer una encuesta rápida, Xiao Ran caminó hacia el escritorio de estudio y miró fijamente la punta mojada del pincel. La tinta aún estaba fresca y había un montón de papeles sobre el escritorio. ¿Por qué no hay palabras? Xiao Ran frunció el ceño. Ojeó la pila de papeles, pero no había palabras. Sintió que algo andaba mal. La tinta de la piedra de entintar estaba casi agotada. ¿Cómo podría no haber palabras? A menos que se hubieran llevado lo que estaba escrito. Sin embargo, todavía no tenía sentido. El montón de papeles todavía estaba allí. Tomó un pincel y trató de dibujar sobre el papel. La punta del pincel se deslizó por la superficie del papel blanco. No apareció ninguna pincelada. Ojo de claridad espiritual. Xiao Ran invocó su habilidad especial. Las palabras surgieron en la hoja de papel originalmente en blanco, línea por línea. Cogió la pila de papeles y los escaneó de principio a fin. Cada hoja de papel estaba llena de palabras. En la última página, había un título Guardias Celestiales Bark. Este era un método de entrenamiento de tropas. Según lo que estaba escrito, una vez que un practicante dominara la técnica de los Guardias Celestial Bark, podría defenderse de cientos de oponentes y acabar con miles de enemigos. No tomaría prisioneros, no tendría debilidades y no tendría miedo al dolor. Él escribió esto. Xiao Ran se sorprendió. Retiró su ojo de claridad espiritual y rápidamente cruzó la habitación. Shen Jiming se levantó y miró la pila de papeles que tenía en las manos. ¿Has encontrado alguna pista? Sí, asintió Xiao Ran. Le entregó la pila de papeles. Shen Jiming ojeó las páginas en blanco y esperó desconcertado a que él se explicara. Pequeño Zhou, ven aquí. Xiao Ran lo saludó con la mano. Sí, hermano Xiao. El pequeño Zhou se apresuró a acercarse. Tomando su mano, Xiao Ran se cortó los dedos, exprimió sangre fresca y la goteó sobre el papel, untando la sangre uniformemente. El papel en blanco reveló algo de escritura. La página de apertura era el esquema general de los Guardias Celestiales Bark. Shen Jiming echó un vistazo. Su expresión se volvió seria y rápidamente lo guardó. Guarden este asunto para ustedes y no digan una palabra al respecto. No sabemos nada, dijo Xiao Ran. Shen Jiming quedó satisfecho con su actitud y los tranquilizó. Con esto, no tendremos que asumir la culpa, incluso si no podemos resolver el caso en tres días. Se escucharon pasos apresurados cuando Lien entró desde afuera. ¿Qué hay en tus brazos? Muéstramelo. Veinte hombres del Buró Sagrado Marcial se desplegaron detrás de él, rodeando a Xiao Ran y a los otros dos. Se desenvainaron las espadas y la atmósfera estaba tensa. ¿Quieres iniciar una pelea entre los Guardias de la Espada Divina y el Buró Sagrado Marcial? Shen Jiming se negó a ceder. Como estoy a cargo de este caso, tengo derecho a preguntar sobre cualquier cosa. Será mejor que seas sensato y no me pongas las cosas difíciles. Lien aumentó la presión. El aura de un gran maestro de nivel 3 presionó a Shen Jiming. Tengo la intención de hacer exactamente eso hoy. Shen Jiming se burló. Liberó su aura, revelando su poder del reino gran maestro de nivel 2. Aunque estaba un nivel por debajo de Lien, todavía impedía que su aura se empujara. ¿Me lo vas a dar o no? Lien dio su ultimátum. ¡No! Shen Jiming se mostró inflexible. Escuché que ustedes, chicos de los Guardias de la Espada Divina, tienen habilidades extraordinarias. Simplemente tenía ganas de pelear, así que lo intentaré hoy, dijo Lien. Una imagen residual permaneció en el lugar mientras volaba hacia Shen Jiming. Extendió su mano en forma de garra y cientos de sombras de garras se materializaron instantáneamente, desgarrando el aire y agarrando su pecho desde todas direcciones. Ustedes tienen que asumir la responsabilidad de lo que pasó hoy. Dijo Shen Jiming en un tono helado. La espada de luz amatista estaba desenvainada. Un rayo de luz de espada se elevó hacia el cielo y cortó con un poderoso golpe. Capítulo 38 Incluso después de que estés muerto, todavía quieres joderme. ¡Guau! Mientras los dos intercambiaban golpes, una enorme réplica destruyó todo el estudio. Luego, salieron corriendo y continuaron su feroz batalla en el patio trasero. Los hombres del Sacret Martial Buró lo siguieron rápidamente, observando la batalla a un lado. Hermano Xiao, ¿qué debemos hacer? Preguntó el pequeño Zhou. ¿Podrás derrotarlos? Xiao Ran señaló a las personas restantes. El pequeño Zhou echó un vistazo. Había un total de 20 personas, y no faltaban guerreros del reino maestro entre ellos. Solo estaba en el reino Konate, por lo que no era rival para ellos. Miremos entonces, dijo Xiao Ran. Se quedaron a un lado, observando la batalla. Después de docenas de rondas, los dos continuaron luchando cada vez más ferozmente. Shen Jiming desató sus habilidades de nivel 2 del reino gran maestro y confió en sus poderosas técnicas de espada para luchar contra Lien de frente. Estaban igualmente igualados. Mientras se defendía perfectamente, también apuñalaba a su oponente de vez en cuando. Te he subestimado. No mostraré ninguna piedad de ahora en adelante. Lien gruñó sin piedad. Dio un paso adelante y una extensión de luz roja brilló desde su espalda hacia el cielo. Él gruñó. Garra divina del inframundo. Mientras balanceaba ambas manos en forma de garras, cientos de sombras de garras se dispararon directamente hacia el pecho de Shen Jiming con un rugido atronador. ¿Te pedí que mostrarás misericordia? Shen Jiming refutó con desdén. El poder de la energía de la espada aumentó una vez más, y un rayo de luz de espada de más de miles de pies de tamaño cortó en contraataque. Después de intercambiar golpes por un tiempo, en la colisión final de las dos tremendas fuerzas, el impacto resultante los envió a ambos volando hacia afuera. Ambos escupieron una bocanada de sangre antes de estrellarse pesadamente contra el suelo. Ambos hombres sufrieron heridas graves. Xiao Ran y el pequeño Zhou corrieron y ayudaron a Shen Jiming a levantarse. ¿Estás bien? Detenerlos. Lien se levantó con la ayuda de sus subordinados y emitió una orden. Una docena de personas del Buró Sagrado Marcial corrieron hacia el trío con sus espadas desenvainadas, rodeándolos una vez más. Lien se acercó por detrás con una sonrisa engreída. ¿Vas a entregarlo o no? ¡No! Shen Jiming pronunció débilmente. Tanto él como Lien sufrieron graves heridas por ese ataque y su destreza en la batalla se redujo considerablemente. Su corazón se hundió cuando vio a Xiao Ran y al pequeño Zhou. Su equipo no tenía ninguna posibilidad de ganar. El pequeño Zhou estaba muy nervioso. La mano que sostenía la espada de luz negra estaba temblando. Esta vez, incluso si no tenía ninguna posibilidad de ganar, todavía tenía que enfrentarse a ellos. Derríbalos. Ordenó Lien. Los chicos del Buró Sagrado Marcial se apresuraron inmediatamente. Antes de que pudieran acercarse a Xiao Ran y los otros dos, algo ocurrió inesperadamente. Zumbido. Una formación de matriz se elevó hacia el cielo y envolvió toda la residencia del Gran General. El lugar se volvió completamente negro, como si se hubiera hundido en un mar de oscuridad. Un aura ondulante y malévola se agitó y surgió. La atmósfera se volvió fría y siniestra. Restringió severamente la capacidad de movilizar la energía espiritual. Una mujer seductora salió disparada del suelo. Llevaba un vestido corto blanco y estaba descalza. La energía demoníaca se arremolinaba a su alrededor mientras ella se reía con aire de suficiencia. Vaya, vaya, una pelea de perros. Qué actuación tan emocionante. Bajo el velo oscuro del aura malévola, la visibilidad era nula. Se escuchó una voz helada proveniente de todas direcciones, pero no se pudo ver la fuente de la voz. Este repentino giro de los acontecimientos provocó que las expresiones de ambas partes cambiaran drásticamente. ¿Quién eres? Li En estaba en alerta máxima. ¿No me están buscando ustedes? ¿Por qué sigues preguntando quién soy? La seductora mujer respondió en tono burlón. Shen Jiming frunció el ceño. Esta aura era demasiado familiar. Había entrado en contacto con eso antes. Eres de la secta celestial Lin. Omi. ¿Descubriste mi identidad tan rápido? La seductora mujer fingió sorpresa. Luego admitió generosamente. Así es. Soy el mayor de la secta celestial Jin, el casamentero de la masacre. Shen Jiming y Lien dieron un paso atrás en estado de shock. La mujer malvada y venenosa que mata hombres por placer, la casamentera de la masacre. Preguntó Shen Jiming. Vaya, vaya, no puedo creer que hayas oído hablar de mí. Entrégalo y dejaré tu cadáver intacto. Shen Jiming volvió a preguntar. ¿Por qué atacaste al gran general? La expresión del casamentero de la masacre se volvió siniestra. No basta con que haya muerto. Crió a un hijo de escoria inútil y mató a mi discípulo más valioso. Si él no paga con su vida, ¿quién lo hará? El caso de Yang Bao Yu que causó tanta conmoción hace un tiempo. ¿Quieres decir que esa cortesana de la corte de los inmortales borrachos era tu discípula? Así es. El casamentero de la masacre asintió. Dado tu nivel de evolución, no hay forma de que extermines a toda la familia del gran general. Además de eso, todo se hizo sin alertar a nadie. Dijo Shen Jiming. El matchmaker de la masacre le dio una mirada desdeñosa. Para exterminar a toda su familia, me he estado preparando durante un mes. Hace un mes utilicé algunos trucos y me convertí en su concubina. Debería haberlos destruido hace medio mes, pero escuché que estaba trabajando en los guardias celestiales Varg, así que esperé hasta ahora. Se quedó mirando el pecho de Shen Jiming. Nunca esperé que este tipo fuera tan astuto y que usara tinta especial para documentar su técnica de entrenamiento militar. Estallido. Una bengala de señal explotó en el cielo sin previo aviso. Brillantes fuegos artificiales estallan maravillosamente. Sin embargo, la matriz respondió y bloqueó la señal. Li enjadeó de asombro. ¿Qué está sucediendo? No desperdicies tus esfuerzos. Esta es la matriz malévola celestial Yin. Bloquea el aura y altera la energía Yin y Yang. Dentro del conjunto, no se pueden movilizar habilidades. El mundo exterior tampoco lo sabe. Lo que ven sigue siendo la misma escena que antes. El casamentero de la masacre se rió con frialdad. Ella atacó sin previo aviso. Con un movimiento de su mano derecha, docenas de agujas venenosas salieron disparadas de sus dedos, todas apuntando a las frentes de Xiao Ran y los demás. Ponte detrás de mí. Shen Jiming les gritó a sus subordinados con urgencia. Protegió a Xiao Ran y al pequeño Zhou, activando una barrera protectora para bloquear las agujas venenosas. Li enjadeó solo pudo protegerse a sí mismo. De los hombres que había traído consigo, solo dos o tres estaban cerca de él y lograron sobrevivir. El resto fueron todos asesinados. Vete al infierno. La intención asesina de masacre Mats Macker se disparó. Con un golpe de su pie pálido, de repente aparecieron imágenes residuales por todas partes en el suelo mientras cargaba hacia Lien. Cuando el nido sea volcado, ningún huevo quedará intacto. Si unimos nuestras manos, aún podemos reunir suficiente fuerza para luchar contra ella. Lien gritó desesperado. Shen Jiming no quería que lo molestaran en absoluto. Sin embargo, en su condición actual, no tenía ninguna posibilidad de derrotar a un demonio del reino gran maestro de nivel 3. Cuidas tu lado. Con eso, arrastró su cuerpo gravemente herido y cargó hacia adelante. Hermano Xiao, esta vez estamos condenados. El pequeño Zhou se lamentó con la cara arrugada. ¿No puedes decir algo positivo? Xiao Ran lo pateó en un ataque de irritación. Quiero hacerlo, pero es la verdad. La verdad no lo permitirá. Mientras decía esto, el pequeño Zhou se sintió abrumado por un arrepentimiento abyecto. Si hubiera sabido que esto sucedería, me habría quedado en el celestial Dungeon. Al menos no tendría que enfrentarme directamente a la muerte. La situación cambió drásticamente, interrumpiendo su conversación. Con una poderosa patada del matchmaker masacre, los dos líderes fueron enviados volando cientos de pies, sin conocerse su destino. Su batalla llegó a un final abrupto. Te toca. El matchmaker de la masacre se acercó con una sonrisa maliciosa. Yo-Yo. Antes de que pudiera recuperar el aliento, el pequeño Zhou cerró los ojos y se desmayó. Buen amigo, dejó caer el balón en el momento crítico. Xiao Ran estaba incrédulo. Eres el único que queda. Por lo que parece, ¿no pareces tener miedo? La casamentera masacre jugó con la presa que le quedaba. ¿Es útil tener miedo? Jeje. Eres bastante interesante, pero aún así tienes que morir. Con un temblor de su cuerpo, reapareció frente a Xiao Ran. Sus afiladas garras se deslizaron, creando una gran explosión de aire mientras agarraba despiadadamente la cabeza de Xiao Ran. Vaya. Una luz dorada brotó espuma del cuerpo de Xiao Ran y desvió imperiosamente las garras que se aproximaban. El impacto fue tan grande que incluso envió todo su cuerpo al aire. Te decepcionarás, dijo Xiao Ran. Antes de que pudiera aterrizar en el suelo, él estaba encima de ella. La casamentera masacre estaba tan sorprendida que sus hermosos ojos casi se salieron. Tú eres un experto en el reino profundo. Capítulo 39. Llama. No esperabas esto, ¿verdad? Xiao Ran la pisoteó brutalmente. Los rayos de luz dorada convergieron y se transformaron para formar una huella gigante de cientos de pies de ancho. Pisoteó brutalmente. El matchmaker de la masacre estaba en completo pánico. Señor, a causa de nuestro maestro de la secta celestial Jin, por favor no me mate. Incluso si viniera en persona a suplicarme, no funcionaría. Cuando la enorme huella aterrizó, ni siquiera quedaron sus huesos. Sin embargo, el suelo donde fue aplastada era un desastre. Las grietas se movían locamente por toda la superficie, y en medio había un abismo sin fondo. El tomo dorado de la creación se abrió para revelar los crímenes que había cometido. Tal como había dicho Shen Yiming, ella jugaría con un hombre, le robaría el alma y luego lo torturaría sin piedad hasta la muerte. La luz dorada giró, mostrando los tres elementos. 300.000 puntos de maestría, 30 años de evolución de las artes marciales, 30 años de cultivo del alma. Añadió los 300.000 puntos de competencia al ojo de claridad espiritual. Después de que se actualizaron los atributos. Ojo de claridad espiritual. Logro menor. Todavía faltaban 270 años antes de que pudiera llegar al nivel 3 del reino profundo. Para la evolución del maestro espiritual, estaba a sólo 170 años de llegar al nivel 2. Fue a buscar a Shen Yiming. Después de comprobar su estado, Xiao Ran confirmó que su vida no estaba en peligro. Aunque resultó gravemente herido, se recuperaría tras un período de convalescencia. Inyectó una corriente de fuerza espiritual purificadora en su cuerpo para estabilizar sus heridas. Después de absorber esta fuerza espiritual purificadora, las heridas de Shen Yiming se curaron a la mitad. Mirando la matriz malévola y a Ben Lijin en lo alto, Xiao Ran golpeó con la palma de su mano. La luz dorada formó un círculo y rápidamente se extendió en todas direcciones. Estallido. El Aben Lijin malevolenta Ray se hizo añicos instantáneamente y se convirtió en una ráfaga de aire explosivo que diezmó el patio circundante. El pequeño Zhou se despertó por la fuerte explosión y se puso de pie. Al mirar la residencia completamente en ruinas del Gran General, quedó estupefacto. Hermano Xiao, ¿qué está pasando? Xiao Ran se encogió de hombros. No me preguntes. Me siento tan confundido como tú. Avergonzado, el pequeño Zhou se rascó la nuca. ¿Está bien el señor Shen? Lo sabremos una vez que echemos un vistazo. El pequeño Zhou ayudó al inconsciente Shen Yiming a levantarse y comprobó su respiración. Aún estaba vivo, gracias a Dios. Todavía respira. El pequeño Zhou informó con entusiasmo. Si no estás muerto, ¿por qué debería estarlo yo? Shen Yiming murmuró mientras recobraba el sentido aturdido. Mi señor, usted escuchó todo. Por supuesto. Shen Yiming lo miró con severidad. Se tocó el pecho. El manual para entrenar tropas guardias celestiales Bark todavía estaba allí. Sintió como si le hubieran quitado una pesada carga del corazón. Miró a su alrededor. ¿Qué está sucediendo? ¿Dónde está el casamentero de la masacre? El pequeño Zhou y Xiao Ran se miraron y luego el pequeño Zhou dijo. La fuerza que resultó cuando ustedes dos intercambiaron golpes hace un momento fue demasiado grande. El hermano Xiao y yo estábamos parados a unos 300 metros de distancia, pero la réplica aún nos dejó inconscientes. Cuando recuperamos la conciencia, ya estábamos en este estado. Shen Yiming estaba completamente perdido. Miró a lo lejos durante mucho tiempo, pero aún no podía entender qué estaba pasando. Volviéndose para mirar a Lien y los demás, preguntó. ¿Están todos muertos? No lo hemos comprobado. Ve a ver cómo están. El pequeño Zhou se apresuró a comprobarlo. Aparte de Lien, todos los demás estaban muertos. Todavía respira, pero sus heridas son muy graves, informó el pequeño Zhou. Él siempre iba en nuestra contra. Vamos a darle unas cuantas patadas. Shen Yiming se sentía particularmente vengativo en este momento. Cumplió su palabra y le dio al emisario marcial caído unas cuantas patadas fuertes en la cara. ¿Está bien esto? Preguntó el pequeño Zhou vacilante. Shen Yiming agitó la mano con desdén. Solo quedamos nosotros tres. Sería una oportunidad perdida no patearlo ahora. Si alguien pregunta, asumiré la responsabilidad. Le echaré toda la culpa al casamentero de la masacre. ¿Hermano Xiao, pateamos? Sí, respondió Xiao Ran con una patada afirmativa también. Siguió con otras siete u ocho patadas más, mientras que el pequeño Zhou pateó más de veinte veces antes de detenerse. En este momento, finalmente llegaron los guardias imperiales de afuera. El teniente parecía preocupado. ¿Están bien, señores? Mírame. ¿Me veo bien? El rostro de Shen Yiming se ensombreció. Les dejaré este lugar a ustedes. En cuanto a él, que alguien lo envíe de regreso al buro sagrado marcial. Sí, mi señor, respondió respetuosamente el teniente. Luego, el trío abandonó la residencia del gran general y se apresuró a regresar al cuartel general de los guardias de la espada divina. Cuando llegaron allí, Shen Yiming los dejó en el patio exterior y entró solo al patio interior. El pequeño Zhou parpadeó un par de veces. Hermano Xiao, ¿a dónde vamos? ¿Tienes un lugar para quedarte aquí? El pequeño Zhou no sabía qué decir. Pronto, alguien los llamó a los dos adentro. Además de Shen Yiming, Kim Fang Zen también estuvo presente. Ustedes lo hicieron bien esta vez. No solo llevaste al asesino ante la justicia, sino que incluso protegiste el manual de formación. Dijo Kim Fang Zen. Shen Yiming les lanzó una mirada, indicándoles que guardaran silencio. Después de que informemos de este asunto a su majestad, sus recompensas se desembolsarán a su debido tiempo. Con ese, Kim Fang Zen los despidió. Una vez fuera de la habitación, el pequeño Zhou preguntó con entusiasmo. Mi señor, ¿qué está pasando? ¿Eres estúpido? Shen Yiming le dio una patada. Bajó la voz y dijo en voz baja que solo ellos tres podían oír. Los muertos no pueden testificar. ¿No sería bueno si nosotros tres compartiéramos el crédito? Gracias por cuidar de mí, mi señor. El pequeño Zhou estaba encantado. Les mostró el recinto de los guardias de la espada divina y aclaró las reglas y regulaciones. Shen Yiming luego arregló una vivienda con patio separada para ellos. Aunque era pequeña, era una casa independiente. Las implicaciones de este asunto son demasiado grandes. Les aconsejo a todos que se queden aquí y no salgan. Podrás regresar después de que haya pasado la tormenta. Después de informarles, regresó a sus habitaciones para recuperarse. Hermano Xiao, ¿te vas a casa? Preguntó el pequeño Zhou. ¿Qué pasa contigo? Preguntó Xiao Ran. El pequeño Zhou se había asustado muchísimo. De todos modos, no voy a volver. Mientras me quede aquí, incluso si alguien intenta vengarse, no podrá irrumpir aquí. Mira lo inútil que eres. Xiao Ran le puso los ojos en blanco. Dejó la sede de los Divines World Wars y regresó a su casa en Jingwen Square, por el Boulevard Norte, en la tienda de provisiones académicas. En la Cámara Subterránea. Un grupo de personas con máscaras de diablo y vestidas con túnicas negras estaban sentadas en una mesa larga. Su nombre era Yama, y eran una notoria organización de asesinos que una vez había asesinado a tres expertos del reino profundo. Mientras el precio fuera correcto, también eliminarían al emperador. La persona sentada a la cabecera de la mesa se llamaba Tierra Malévola. Estaba a cargo de la división de la ciudad capital de Yama. Acabo de recibir noticias de que Masacre Matsmaker, ese pedazo de basura inútil, falló en su misión. El manual de los Guardias Celestiales Varg cayó en manos de los Guardias de la Espada Divina. Estallido. El subordinado sentado a su izquierda golpeó la mesa con el puño y dijo enojado. ¿Esta perra es un cerdo? Ni siquiera un cerdo es tan estúpido como ella. Pasó más de un mes planificando esto y aún así podría fracasar. Si está muerta, ¿qué pasa con el dinero que le dimos anteriormente? La expresión de Tierra Malévola se oscureció siniestramente. Callarse la boca. Todos contuvieron la respiración. Quien quiera el dinero, lo enviaré allí a buscarla. Su mirada fría y acerada recorrió a todos. Al ver que todos habían bajado la cabeza, continuó. Al principio, se pensó que lo habíamos perdido para siempre. Pero todavía hay una manera. Nuestro informante ha enviado noticia de que había un total de cuatro personas presentes. Lien del Sacret Martial Bureau, Shen Yiming, Xiao Ran y Little Zou de los Divines World Wars. Uno de ellos debe haber visto a los Guardias Celestiales Bark. Lo que debes hacer es recuperarlo de sus manos. Tenga la seguridad, mi señor. No somos tan inútiles como Massacre Matchmaker. Definitivamente traeremos de vuelta el manual de los Guardias Celestiales Bark en persona. Tierra Malévola asintió con satisfacción. Ve ahora. De vuelta a casa. Xiao Ran colocó la comida para llevar sobre la mesa. El Crimson Zetan surgió de su muñeca y se paró sobre la mesa. Yo, ¿puedo comer contigo? Mirándolo, Xiao Ran de repente pensó en algo. Si el fuego sagrado de la conflagración Empyrea se fusionara con el fuego sagrado Zetan Carmesí, ¿aumentaría su poder? Claro, dijo Xiao Ran con una cálida sonrisa amistosa. Capítulo 40 ¿Por qué están aquí, chicos? Después de terminar la comida, el Crimson Zetan quería volver al brazo de Xiao Ran pero fue detenido. No hay prisa, dijo Xiao Ran. ¿Hay algo más? Con un movimiento de su mano, el fuego sagrado de la conflagración Empyrea apareció en su palma. Miró al Crimson Zetan con una amplia sonrisa. Escupe un poco de tu fuego sagrado Zetan Carmesí. La expresión del Crimson Zetan se congeló. Estaba tan sorprendido que casi se cae. No. Esta es mi llama de vida elemental. Una vez que se pierda, mi energía vital también se verá afectada. Bien pensado. Xiao Ran asintió. La intención destructiva de la espada estalló. Cuando la energía de la espada informe convergió, tomó la forma de una espada gigantesca y colgó amenazadoramente detrás del demonio aterrorizado. Un aura de espada aguda y afilada se fijó en el desventurado demonio. El Crimson Zetan se acercó con una sonrisa forzada. No he terminado de hablar. Mientras merece algo de tiempo, la energía vital agotada podrá restaurarse. No había almuerzo gratis en este mundo. Arrojó el fuego sagrado Zetan Carmesí y lo fusionó con el fuego sagrado de la conflagración Empiria. Anteriormente, después de que Empyrean Conflagration Holy Fire devorara el poder del Crimson Devil Ski Fire, su poder se duplicó. Ahora que había absorbido el fuego sagrado Zetan Carmesí, se había vuelto aún más poderoso. Cuando el Crimson Zetan finalmente se debilitó y debilitó, Xiao Ran apartó el fuego sagrado de la conflagración Empiria. Eres muy sensato. Siempre y cuando estés satisfecho. Convirtiéndose en un rayo de luz roja, el Crimson Zetan rápidamente disparó hacia su muñeca. Luego, Xiao Ran apagó las luces y se fue a dormir. Tarde en la noche. Un grupo de invitados no invitados apareció fuera de su patio. La líder se llamaba Green Dragnet, la mano derecha de malevolente Arps. ¿Este es el lugar? Preguntó Green Dragnet con incredulidad. Plaza Jingwen 98. Sí, este es el lugar correcto, respondió el subordinado. Un simple guardia de mazmorra, recién transferido a los guardias de la Espada Divina por menos de tres días, pero que podía permitirse una casa en la floreciente zona de la ciudad capital. Este tipo ha sido bastante codicioso. Los ojos de Green Dragnet ardían de envidia. Después de que lo acabemos, ustedes pueden registrar el lugar y tomar todo el dinero. Levantó su mano derecha y estuvo a punto de dar la orden de atacar. Se oyeron claramente pasos ligeros en la oscuridad. Cuando vio quién era, Green Dragnet frunció el ceño con disgusto. ¿Por qué estás aquí? El chico recién llegado tenía el mismo rango que ella. Fui a investigar a ese tipo, el pequeño Zhou. De hecho, escondió su trasero en el cuartel general de los guardias de la Espada Divina y no salió. Dos grupos más de personas emergieron de la oscuridad como si hubieran discutido esto de antemano. Buen señor. Las cuatro deidades guardianas bajo el mando de la Tierra Malévola habían llegado. ¿Por qué están todos ustedes aquí? Green Dragnet los miró a todos con una mirada fría y acerada. ¿Crees que quiero? Lien está medio muerto y todavía yace en lo profundo del buró sagrado marcial. Shen Jimin está en la misma condición que él. Aunque todavía está vivo, esta vez está gravemente herido. Se esconde en el cuartel general de los guardias de la Espada Divina para recuperarse. Green Dragnet se sintió como si la hubieran jodido. Después de algunas discusiones, llegaron a un acuerdo. Los cuatro compartirían la recompensa por recuperar el manual celestial Bar Wars por igual. También se dividirían en partes iguales todo el dinero que se encontrara dentro de la casa. Luego entraron al patio y rodearon el patio trasero. Dentro de la habitación. Al sentir el movimiento en el patio, Xiao Ran se despertó de su sueño profundo. Mientras dormía, la energía de su alma espiritual cubrió todo el complejo de viviendas. Ni siquiera el más mínimo movimiento podía escapar a su sentido auditivo. ¿Tanta gente? ¿Están todos aquí por mí? Se levantó de la cama y salió. Fuera de la habitación. Green Dragnet y los otros tres se miraron y asintieron. Dieron la orden a sus hombres de actuar. Chirrido. Antes de que sus subordinados pudieran entrar corriendo, la puerta se abrió y Xiao Ran salió. Vaya, es bastante animado. Hay tanta gente aquí. Eh. ¿Cómo te diste cuenta? Preguntó Green Dragnet en estado de shock. Esta es mi casa. Si ni siquiera sé cuándo llegaron los invitados a mi propia casa, ya habría muerto muchas veces, dijo Xiao Ran. Una deidad guardiana se adelantó y dijo con impaciencia. ¿Por qué estás diciendo tantas tonterías con él? Derribarlo y hacerle revelar el paradero del manual de los guardias celestiales Bark. Green Dragnet dio un paso adelante, confiado en que aquí tenían la ventaja. ¿Vas a entregar el manual de los guardias celestiales Bark voluntariamente, o quieres que te ayudemos a recordarlo? Xiao Ran expresó sorpresa. El manual de los guardias celestiales Bark está en manos de King Fang Zen. A estas alturas ya debería haber sido entregado al emperador Shen Wen. Si lo quieres, puedes ir al palacio a buscarlo. Los ojos de las cuatro deidades guardianas ardieron de anticipación. Anteriormente, sospechaban que Xiao Ran no sabría nada sobre el manual de los guardias celestiales Bark. Ahora no había duda de que definitivamente sabía de su existencia. ¿Has revisado el manual de los guardias celestiales Bark? Preguntó Green Dragnet de nuevo. Es bastante interesante, pero no vale la pena mencionarlo. Los guardias celestiales Bark que se nutren utilizando técnicas secretas solo pueden causar estragos en el nivel con Aterrealm. Ni siquiera están lo suficientemente avanzados para lidiar con aquellos en el reino maestro, dijo Xiao Ran. ¿Realmente lo has leído? Preguntó Green Dragnet con entusiasmo. Lo había buscado por todas partes, ahora estaba a su alcance sin necesidad de hacer ningún esfuerzo. ¿Qué sabes? Antes de que los guardias celestiales Bark hayan establecido su estructura organizativa, de hecho no dan miedo. Una vez que sus números alcancen un cierto nivel, tendrán la capacidad de incluso enfrentarse a un gran maestro, explicó imperiosamente Green Dragnet. El precio es muy alto. Xiao Ran negó con la cabeza. ¿Vas a entregarlo o no? ¿Cuál es tu relación con Masacre Matsmaker? Cuando escuchó eso, el rostro de Green Dragnet se ensombreció mientras respondía con desdén. Ella es solo un pedazo de basura. Ella tomó nuestro dinero pero ni siquiera puede hacer nada correctamente. Ahora entiendo. Xiao Ran asintió. Te lo preguntaré por última vez. ¿Vas a entregarlo o no? Ya te he dicho. La cuestión es con el emperador Shen Wen. Si lo quieres, tienes que ir al palacio. Green Dragnet se rió malévolamente. Te estoy dando una oportunidad, pero te niegas a aprovecharla. Un grupo de subordinados corrió hacia adelante. No quiero ensuciar mi casa, dijo Xiao Ran. Green Dragnet y los otros tres quedaron atónitos. Sin esperar a que abrieran la boca, brotó una inmensa energía espiritual del alma. Junto con esto, Xiao Ran movilizó la red ineludible del cielo y la tierra que cubría el cielo, atrapándolos a todos en un solo golpe. Los sacó del patio y los dejó en un patio abandonado y en ruinas. La energía de su alma espiritual se transformó en espadas afiladas que los cortaron hasta matarlos. Aparte de Green Dragnet, todos los demás fueron asesinados, incluidas las otras tres deidades guardianas. Golpear. Green Dragnet se arrodilló en el suelo con una velocidad profética. Mi señor, me equivoqué, por favor no me mates. Las cuatro deidades guardianas eran todas grandes maestros de nivel 1. Frente a este personaje, no pudieron ofrecer ninguna resistencia. Fueron asesinados con un simple movimiento de sus manos. Incluso podría volar por el aire con ellos a cuestas. Esto era algo que solo un monstruo antiguo en el nivel del reino tierra podía hacer. ¿Quiénes son ustedes? ¿Todavía tienes cómplices en la capital? Preguntó Xiao Ran. Mi nombre es Green Dragnet y soy un asesino del grupo Llama. He venido aquí por orden de Lord Malevolente Art para recuperar el manual de los Guardias Celestiales Bark. Green Dragnet derramó todo como si fueran fríjoles. Ni siquiera necesitó tortura para revelar todo lo que sabía. Incluso se mencionó la ubicación de su encuentro en Northern Boulevard, la tienda de provisiones para estudiantes. Esta intermediaria acepta dinero pero no hace su trabajo. Incluso traicionó la privacidad de sus clientes. Xiao Ran tomó nota mental de la dirección. Mi señor, ya le he dicho todo lo que sé. ¿Puedo irme ahora? Déjame enviarte en tu camino. No hay necesidad de molestarlo, mi señor. Puedo hacerlo yo solo. Green Dragnet saltó asustado. No hay problema, respondió Xiao Ran. Con un movimiento rápido de su dedo, las espadas circundantes compuestas de energía del alma espiritual la mataron instantáneamente. El tomo dorado de la creación se abrió en una página y reveló los crímenes de estas personas. Luego mostró tres elementos. Un millón de puntos de maestría, 50 años de evolución de las artes marciales y el toque de basilisco, habilidad espiritual de bajo grado de rango celestial. Había muchos de ellos, e incluso el más débil entre ellos estaba en el nivel con Aterrealm. Fue perfecto cuando se sumaron. Por otro lado, el toque de basilisco era una habilidad muy especial. Efecto. Petrificar al objetivo y sellarlo con fuerza. Fue muy poderoso en verdad. Lo viste en Guns Audio Novelas. Capítulo 41. Perfección de la intención de la espada dividió el millón de puntos de maestría en dos porciones y agregó 900.000 a Sword Intent. Los 100.000 restantes fueron al toque del basilisco. Después de actualizar los atributos. Intención de la espada. Génesis. Toque de basilisco. Nivel principiante. Su fuerza espiritual purificadora aumentó nuevamente y su evolución en las artes marciales estuvo a 220 años de abrirse paso. Grupo Llama en el Boulevard Norte. Xiao Ran reflexionó con los ojos entrecerrados. Sopló una ráfaga de viento nocturno y en un abrir y cerrar de ojos, no había más señales de él. En la tienda de provisiones para estudiantes. La tierra malévola se despertó de su meditación. Antes, su párpado se movía violentamente, como si algo siniestro estuviera a punto de suceder. En su nivel de evolución, así como el viento soplaría naturalmente a través de una cueva vacía, todo sucedió por una razón. ¿Qué está sucediendo? ¿Alguien planea atacar este lugar? La tierra malévola se arriesgó a hacer una suposición. Descartando el malestar con un movimiento de cabeza. Rechazó esta idea. Esta fortaleza estaba muy bien escondida. Aparte de los altos mandos de la organización, nadie más lo sabía. Hasta ahora, él había sido quien administraba este lugar. Sin embargo, su párpado todavía temblaba y estaba empeorando. Después de murmurar para sí mismo por un rato, la tierra malévola tomó una decisión. Por si acaso, es mejor salir de aquí primero. Acababa de salir de la cámara y salió de la habitación. Cuando vio a una mujer fea parada afuera de la puerta. Ella era la abuela Elfire. Ella también fue la empleadora que pagó una gran suma de dinero por esta operación para que tomaran medidas y obtuvieran el manual de los guardias celestiales Bark. Ahora, había encontrado su camino hasta aquí. Los ojos de malevolente Art se entrecerraron con sospecha. ¿Cómo lograste encontrar este lugar? Ya había dicho esto antes. No hay nada que no pueda hacer si quiero, dijo Elfire Grandni con voz ronca. No es buena idea hablar aquí. Entra y habla. Dijo la tierra malévola. Haciéndose a un lado, esperó a que ella entrara a la habitación antes de cerrar la puerta. En la sala de estar, malevolente Art sirvió una taza de té y se la ofreció a Elfire Grandni. Ella no lo aceptó. No te preocupes. Puede que seamos asesinos, pero tenemos principios. No atacaremos a nuestros empleadores y mucho menos pondremos veneno en nuestro té. Elfire Grandni respondió con desprecio. ¿Crees que te creeré? Decidió cambiar de tema. Malevolente Art dijo. El manual de los guardias celestiales Varg ya es un trato cerrado. Vuelve y espera nuestras novedades. Te traeré esa cosa mañana. Hace un tiempo, no planeabas escapar, ¿verdad? La tierra malévola se quedó sin palabras. Ni siquiera había logrado marcharse cuando su empleador lo detuvo. Se sintió terriblemente avergonzado. Disparates. Estaba a punto de tomar medidas personalmente para recuperar el manual de los guardias celestiales Varg. Iré contigo. No confías en mí. Elfire Grandni lo miró con burla. ¿Son ustedes, gente de llama, dignos de confianza? Está bien. Acepto tu solicitud. La tierra malévola aceptó. Después de que salieron de la habitación, los dos estaban a punto de irse y correr hacia la vivienda del patio de Xiaoran cuando una figura sombría emergió de la oscuridad. Era Xiaoran. ¿A dónde van ustedes dos? ¿Está él contigo? Malevolente Art la miró con una mirada de disgusto. Elfire Grandni estaba estupefacta. Ni siquiera sabía que existía tal persona. Las expresiones de ambas cambiaron al mismo tiempo. Dieron un paso adelante y, en un torbellino de estridente turbulencia, reaparecieron junto a Xiaoran, sellando su ruta de escape. Malevolente Art preguntó en un tono gélido. ¿Quién eres? ¿No me estás buscando? Preguntó Xiaoran. Hazte claro. Entonces déjame refrescarte la memoria. Anteriormente, una mujer llamada Grindragnet y tres grandes maestros irrumpieron en mi casa con un grupo de personas. El rostro de la tierra malévola se congeló. Todavía estás vivo y coleando, e incluso encontraste el camino hasta aquí. ¿Están todos muertos? Sí. Xiaoran asintió afirmativamente. Eres Xiaoran. La información que he dicho es que eres solo un guerrero de artes marciales de Konate Realm. ¿Será que me mintieron? ¿Quiénes son? No es necesario que lo sepas, replicó Malevolente Art en un tono gélido. Los ojos de Elfide Grandni se iluminaron. El manual de entrenamiento de los guardias celestiales Varg está con él. Antes era escéptico, pero ahora estoy 90% seguro de que él conoce este manual, dijo Malevolente Art con voz seria. Tu gente es toda basura. Ni siquiera puedes manejar un asunto tan pequeño. Y ahora todavía tengo que tomar el asunto en mis propias manos. Una vez que este asunto haya terminado, debes reembolsarme la mitad del pago. La enfurecida Elfide Grandni se lanzó a una diatriba. Ella miró a Xiao Ran. Entregue el manual de entrenamiento de los guardias celestiales Varga Ora. El poder abrumador de un aura de nivel 1 del reino profundo estalló sin previo aviso. Auge. Temblores violentos recorrieron el cielo y la tierra. A partir de la ubicación de Elfide Grandni, el cielo nocturno cambió de color. Una enorme aura emanó de ella y envolvió todo el patio, cubriendo toda el área y cayendo sobre todas las cosas con un poder celestial cataclísmico. ¿Quién hubiera pensado que un insignificante manual de entrenamiento de guardias celestiales Varga podría atraer a dos expertos del reino profundo? Parece que este asunto tiene implicaciones muy grandes, reflexionó Xiao Ran en voz alta. Desató su inmensa energía justa en un repentino chorro. El poder justo y santo ardía como el sol de mediodía. Se transformó en un enorme rayo de luz dorada, elevándose hacia las nupes en un instante. El aura escalofriante de Jin que Elfide Grandni había dirigido hacia él fue instantáneamente destruida por la inmensa energía justa. ¿De qué academia eres, monstruo? La expresión facial de Elfide Grandni cambió drásticamente. La tierra malévola también parecía muy incómoda. Retrocedió furtivamente sin alertar a nadie. Xiao Ran lo miró y dijo. No dije que pudieras irte. Será mejor que te quedes donde estás. La tierra malévola se detuvo en seco. Elfide Grandni se enfureció y gritó enojada. No tienen vergüenza, chicos Llama. No digas tonterías. Malevolente Art negó enérgicamente su acusación. Dado que nosotros, el grupo Llama, hemos aceptado esta comisión, incluso si es tan difícil como ascender al cielo, la completaremos incluso a un costo enorme para nosotros. Dejen de decir basura inútil y ataquen juntos. Derríbalo. No podemos dejar que regrese en busca de refuerzos, dijo Elfide Grandni. Está bien. La tierra malévola estuvo de acuerdo con su sugerencia. Ambos expertos de nivel 1 del Reino Profundo lanzaron sus ataques al mismo tiempo. Todos practicaban artes marciales demoníacas. Una energía demoníaca espesa y densa surgió y se elevó hacia afuera, cubriendo el cielo y bloqueando el sol. Una fuerza aterradora se levantó. Mientras agitaba la energía espiritual circundante, el cielo y la tierra sufrieron cambios siniestros. Técnica de la espada del inframundo. La tierra malévola rugió. Utilizando el 100% de sus poderes, una espada se materializó en su mano. La energía de la espada se condensó y solidificó, convirtiendo la hoja de la espada en una manifestación del inframundo. Era como si no estuviera empuñando una espada, sino una encarnación agitada y turbulenta del inframundo. Mientras la manifestación del inframundo hervía y giraba, emanó un aura aterradora de muerte y cortó despiadadamente hacia el cuello de Xiaoran. El Fire Grandi no se quedó atrás. Si se contuviera en tales circunstancias, terminaría muriendo más rápido. Llamas avisales y incelestiales. Un sinfín de llamas avisales se encendieron de su cuerpo y se dispararon hacia el cielo a cientos de pies en un infierno imponente. Convergió en un conjunto de enormes garras en llamas que cargaron contra Xiaoran en un agarre salvaje por su cabeza. Cuando los dos lanzaron sus ataques, los edificios circundantes se convirtieron en daños colaterales y fueron instantáneamente destruidos por la fuerza. En medio de la caótica tormenta, Xiaoran permaneció tan tranquilo como un estanque. Perfecto. Puedo usarlos para probar el poder del nivel Génesis de Sword Intent. Silbido. La energía de la espada estalló, superando con creces la anterior energía inmensa recta. Tan pronto como apareció, se formó un dominio de espada a mil pies, imbuido de una densa y afilada energía de espada. Había miles de ellos, que se asemejaban a un espeso y denso bosque horizontal que comprendía rayos de energía de espada. Cada rayo de energía de espada podría aniquilar fácilmente a un gran maestro. Luego, miles de energía de espada se fusionaron en una, convirtiéndose en una fuerza increíble que eclipsó los tiempos antiguos. Cayó desde los cielos y se dividió en dos, antes de cortar salvajemente la atmósfera hacia ellos dos. La garra gigante de Netherflames ni siquiera duró un suspiro antes de ser completamente destruida por esta energía de espada suprema. El rostro de Elfire Grandni se volvió blanco ceniciento al instante. Que te jodan, tierra malévola. A malevolente arte fue aún peor. La técnica de la espada del inframundo ni siquiera podía liberar la mitad de su poder frente a la intención de la espada que había alcanzado el nivel de Génesis. La energía de su espada fue destruida tan pronto como la intención de la espada cortó. Cuando él escuchó sus palabras, se indignó mucho y la refutó. Todo es por tu culpa, cerdo estúpido. Si no fuera por ti, no me habría metido en problemas con este viejo monstruo de alguna academia. La energía de Sword Intent se desplomó. No. Mientras miraban con desesperación desesperada, la energía de la espada los cortó limpiamente por la mitad. Un abismo aterrador quedó en el suelo. La energía residual de la espada permaneció durante mucho tiempo. Capítulo 42 Rata devoradora del cielo Kabum Una explosión devastadora rugió. Una espesa y densa aura demoníaca brotó del abismo de mil pies en el suelo y destruyó por completo todo dentro de un radio de mil pies. Una rata de 300 metros de largo apareció en el suelo. Todo su cuerpo era de un tono verdoso y su cabeza era especialmente grande. Había un carácter devorar inscrito entre sus cejas. Tan pronto como apareció, el aura demoníaca creciente se elevó hacia el cielo y cubrió la atmósfera, corroyendo la vitalidad de todos los seres vivos. Justo cuando la nube letal estaba a punto de alcanzar a Xiao Ran, su inmensa energía recta se reunió y lo rodeó con un escudo protector, bloqueando toda el aura demoníaca del exterior. ¿Eh? ¿Cuánto tiempo llevas escondido ahí abajo? Los ojos de Xiao Ran se iluminaron de alegría. La rata devoradora del cielo respondió con un semblante pétreo. Había ido evolucionando sus habilidades y había alcanzado un umbral crítico. Estaba a solo un paso de llegar al nivel 3 del reino profundo, pero Xiao Ran y los demás habían arruinado todo el trabajo duro. He estado allí durante casi 100 años. ¿Por qué estás dispuesto a salir ahora? Se despertó la curiosidad de Xiao Ran. Cuando escuchó esta pregunta, la rata devoradora del cielo se enfureció aún más. Prácticamente rugió. Ya devoré toda el aura del inframundo subterráneo. Bueno, estaba a solo un paso de avanzar al siguiente nivel, pero ustedes lo arruinaron todo. Solo puedo decir que tienes muy mala suerte. Elegiste el lugar equivocado. MMM. Originalmente planeé tragarme a malevolente Art, y al resto después de lograr mi avance, pero tenías que matarlos. Afortunadamente, tu carne contiene un poder ilimitado. Comerte es una alternativa aceptable. Definitivamente compensará mis pérdidas. La rata devoradora del cielo se lamió los labios con codiciosa anticipación. Xiao Ran se rascó la nariz y preguntó. ¿No tienes miedo de romperte los dientes? La rata devoradora del cielo se burló. Soy una rata devoradora del cielo. Incluso me tragué una parte de la energía del dragón del emperador anterior. La boca de la rata de repente se abrió de par en par. Continuó estirándose hacia el cielo hasta que la boca del mamut tuvo un tamaño de casi 3.000 pies. El poder devorador estalló y una fuerza de succión aterradora se dirigió a Xiao Ran. Era como si el suelo hubiera sido cortado por una cuchilla invisible. Todo lo que se encontraba en un radio de unos cientos de pies fue succionado por su estómago. Ante una fuerza de succión tan aterradora, en un raro momento de urgencia, Xiao Ran tuvo que tomar en serio a su oponente por una vez. Fuerza del dragón malévolo. Ya había alcanzado el nivel de génesis para esta habilidad. Invocando su poder Gotthien, un enorme dragón malvado circuló en su cuerpo y reforzó su cuerpo con la fuerza lo suficientemente poderosa como para destrozar el cielo y la tierra. Desgarro. Su ropa estaba hecha trizas, incapaz de resistir esta inmensa fuerza. Decenas de miles de rayos dorados emanaron de su cuerpo y atravesaron el cielo nocturno, iluminando el área y disipando toda el aura demoníaca. ¡Guau! Con un pisotón de su pie derecho, el suelo se desmoronó, convirtiéndose en un gigantesco sumidero. En el siguiente segundo, Xiao Ran cruzó corriendo. Mientras completaba el primer paso de su habilidad a atravesar los cielos en doce pasos, llegó por encima de la cabeza de la rata devoradora del cielo. La abrumadora fuerza de succión que liberó fue rápidamente neutralizada por el poder de su malvado dragón. ¿Cómo es que escapaste ileso? La rata devoradora del cielo quedó aterrorizada. Ustedes, las ratas, son míopes, respondió Xiao Ran con desdén. Su puño derecho se estrelló, transformándose en una mazmorra sagrada que lo encarceló. Si podía destrozar el cielo y la tierra, un simple demonio no era nada en comparación. El olid un geón aplastó y le quitó cada gramo de su vida. Por otro lado, su cadáver quedó intacto. El cuerpo de un demonio del reino profundo nivel 2 todavía valía algo. La intención de Xiao Ran desde el principio fue retener el cuerpo. Puso el cadáver en su cinturón de jade arcoiris de los siete tesoros. De repente, el suelo explotó y se abrió a miles de pies de profundidad, formando un enorme lago de miles de pies de profundidad. En unos instantes, el lago se llenó de agua. En el lago recién formado, la inmensa energía recta residual, la energía de la espada y otras formas de energía pura permanecieron en el lago. ¿No es esta reacción un poco exagerada? Xiao Ran se quedó allí estupefacto. Retiró la fuerza del dragón malévolo. No pudo quedarse más aquí y se fue rápidamente. Poco después de su partida, aparecieron dos figuras sombrías, en un visible estado de excitación. Eran Wenfuzian y Eselora Metis de Swart. Inicialmente tenían la intención de tender una emboscada al sacerdote Wu para recuperar el tesoro perdido, la pintura del sol. Sin embargo, se toparon con el maestro de la secta Esquídevil y fueron gravemente heridos por él. Afortunadamente, Xiao Ran intervino y los salvó. Cuando recobraron el sentido, permanecieron en el lugar para recuperarse y sanar sus cuerpos. Para su sorpresa, rodeados por el aura de artes marciales dejada por Xiao Ran, avanzaron otro paso y lograron individualmente un avance hacia otro pequeño reino. Apenas habían entrado a la ciudad capital cuando detectaron la conmoción aquí y corrieron inmediatamente. Wenfuzian resopló con fuerza y sus ojos envejecidos se iluminaron. Esta es el aura que dejó ese mayor. El señor Espada Amatista asintió con la cabeza. Aparte de este mayor, ¿quién más puede convertir un área con un radio de 10,000 pies en un lago tan profundo que el fondo no sea visible? Se miraron por un momento. Al momento siguiente, rápidamente cruzaron y saltaron al lago. Permanecieron en el fondo del lago para desarrollar y evolucionar sus habilidades. La conmoción aquí fue tan grande que incluso alarmó al emperador Shen Wen. Se levantó de su lecho imperial en mitad de la noche. Después de escuchar el informe, inmediatamente envió a alguien a investigar. Además del personal del palacio imperial, también estaban representantes de los cinco principales departamentos policiales. Ya era bastante malo que un incidente tan grande hubiera ocurrido justo en la ciudad capital. Si hubiera sido más violento, el impacto bien podría derribar el palacio imperial. Si todavía no averiguaban los detalles, una vez que su majestad se arruinara, perderían sus trabajos y serían enviados a hacer las maletas. Los respectivos jefes de departamento enviaron personal para verificar de inmediato. Shia Luoran también recibió la noticia, ya que ella también había regresado a la ciudad capital. Ella desplegó en secreto su propio poder para que la gente buscara el paradero de ese mayor en el reino de Gran Shia. Al mismo tiempo, pidió a sus subordinados que tomaran nota de todos los expertos del Reino Profundo y que le informaran de inmediato si descubrían alguna cara nueva entre los expertos del Reino Profundo. Salió del palacio con dos doncellas del palacio y corrió hacia el lugar del incidente. Cuando todos llegaron, Wenfutsian y su compañero fueron sacados de las profundidades del lago. ¿Qué estás haciendo? ¿No ves que estamos desarrollando nuestras habilidades? Wenfutsian se enfureció en el acto. Alguien del palacio imperial preguntó. ¿Qué está pasando aquí? Podría ignorar descaradamente esta solicitud si viniera de otras personas, pero no se viniera de alguien del palacio imperial. Contó honestamente todo lo que había presenciado. Después de enterarse de su fortuito encuentro, el representante del palacio imperial quedó atónito. ¿También pudiste lograr un gran avance? Wenfutsian no quería hablar más. Sacó a Lora Metis the Sword de regreso al fondo del lago para continuar desarrollando sus habilidades. Cuando el resto de la camarilla los vio sumergirse, un grupo de peces gordos también decidió probarlo ellos mismos y saltaron al lago para desarrollar sus habilidades. Al final, incluso Shia Luoran y las dos doncellas del palacio también se sumergieron en el fondo del lago. El representante del palacio también quería quedarse, pero aún así tenía que regresar e informar al emperador Shen Wen. De mala gana, se giró para irse con mucho pesar. De vuelta a casa, Xiao Ran se sentó en la cama con una expresión de desconcierto en su rostro. ¿Cómo llegaron Wenfutsian y los demás aquí tan rápido? Desestimando el incidente con un movimiento de cabeza, centró su atención en el tomo dorado de la creación. Tres expertos del reino profundo, dos en el nivel 1 y uno en el nivel 2. Esta fue una cosecha abundante. El libro se abrió en tres páginas y se sumaron todas las recompensas. Se mostraron cinco elementos. Tres millones de puntos de maestría, 240 años de evolución de las artes marciales, 300 años de evolución del alma, la preciosa piedra del dragón cósmico y el fruto restaurador de la vitalidad. ¡Qué ventaja tan inesperada! Agregó los tres millones de puntos de maestría a la habilidad de purificación del espíritu maligno de los nueve cielos. Después de actualizar los atributos. Habilidad de purificación del espíritu maligno de los nueve cielos. Refinamiento dominante. La fuerza espiritual purificadora aumentó cinco veces. Incluso su físico había avanzado un paso más y ahora era comparable al nivel 2 del reino gran maestro. En términos de evolución de las artes marciales, estaba a sólo 380 años de llegar al nivel 3 del reino profundo. Su evolución de maestro espiritual logró un avance al nivel 3 del reino de la tierra de una sola vez y ahora estaba a la par con su evolución de artes marciales. Sacó la piedra preciosa del dragón cósmico y se quitó el cinturón de Jade arcoiris de los siete tesoros de su cintura. Luego juntó los dos elementos. Se encendió una resplandeciente luz de siete colores. Después de completar la fusión con la piedra preciosa del dragón cósmico, el cinturón amplió su capacidad a 500 metros cúbicos. Luego, sacó la fruta restauradora de vitalidad, llena de rica fuerza vital. Una fruta restauradora de vitalidad podría aumentar la esperanza de vida en 300 años. Se lo comió, saboreando la buena textura y el dulce sabor. Cuando terminó, su esperanza de vida también había aumentado en 300 años. Es mucho más rápido obtener recompensas al nivel del reino profundo. Xiao Ran reflexionó en voz alta. En otra parte. En algún lugar del lujoso palacio imperial. Un joven estaba sentado a la cabecera de la mesa. Después de escuchar el informe de su subordinado, se enfureció tanto que rompió en pedazos un jarrón valorado en 200.000 tiles de plata. Después de planificar durante tanto tiempo, incluso el viejo general murió en el proceso. Pero al final lo arruinó todo. Un anciano se acarició la barba y reflexionó. Hay más de una forma de obtener el manual de los guardias celestiales Bark. Capítulo 43 Instituto de Incubación Jin ya era el amanecer. Cuando Xiao Ran llegó a la sede de los guardias de la espada divina, las recompensas de los superiores ya habían llegado. Todos recibieron 10.000 tiles de plata y una píldora curativa de bajo grado de rango terrestre. Ante las súplicas del pequeño Zhou, Shen Jiming le enseñó una técnica de habilidad de grado medio de rango terrestre. Había estado muy asustado durante este período de tiempo. ¿Qué pasaría si un día su gran técnica de hacerse el muerto no funcionara? Si un enemigo poderoso lo matara casualmente, ni siquiera sabría que lo golpeó. Para aumentar los medios para preservar su propia vida, rápidamente metió los 10.000 tiles de plata que acababa de obtener en su túnica. Hermano Xiao, ¿todavía vas al Celestial Dungeon? Mientras todavía estaban en el patio, preguntó el pequeño Zhou. Tengo algunos asuntos privados que resolver. Iré al Celestial Dungeon cuando termine, dijo Xiao Ran. No te acompañaré entonces. Intentaré dominar esta técnica de huida de Cataglipis en el menor tiempo posible. Mis mejores deseos. Xiao Ran le dio algunas palabras de aliento. Salió de la sede de los guardias de la Espada Divina y caminó hacia Mendazio Usbrokerage. Esta correduría no tenía ética profesional. Habían vendido su información privada y casi causaron un desastre. Cuando llegó allí, se topó con un conocido, el viejo Bai, el colega guardia del calabozo que había sido transferido a la oficina del condado. Hermano Xiao, ¿por qué estás aquí? El viejo Bai se sorprendió al verlo. Mientras contemplaba Mendazio Usbrokerage, una docena de agentes habían cerrado el lugar y se había impuesto la ley marcial. Un fuerte olor a sangre flotaba desde el interior. Se vio a los forenses sacando cadáveres. ¿Qué está sucediendo? Preguntó Xiao Ran. Esta mañana, alguien informó que un total de 32 personas de Mendazio Usbrokerage fueron asesinadas. El magistrado del condado se enfureció y emitió una orden inviolable para perseguir al asesino. Pero, ¿ofendieron a alguien? El viejo Bai bajó la voz. Murió de una muerte terrible. Su garganta fue cortada con una espada. Según la evaluación del forense, murió anoche alrededor de la medianoche. Oh. Xiao Ran pudo reconstruir el panorama completo. Los hombres de llama encontraron Mendazio Usbrokerage y les extrajeron información sobre él. Después los silenciaron. Por cierto, hermano Xiao, ¿por qué estás aquí? Pasé por allí, dijo Xiao Ran. ¿Has desayunado? Preguntó el viejo Bai. Xiao Ran negó con la cabeza en respuesta. Ya he arreglado todo aquí. Venir. Vamos a desayunar, lo invitó el viejo Bai. Un poco más tarde. Los dos se sentaron en una tienda de desayunos. Pidieron algunos artículos y comenzaron a comer. Hermano Xiao, ¿lo has oído? La gente del Instituto de Incubación Yin ya llegó a la capital. Irán al palacio para encontrarse con su majestad más tarde, dijo el viejo Bai. No estaba prestando atención a esta noticia. La oficina del condado está mejor informada, por lo que no sorprende que no se haya enterado, dijo Old Bai. Son del reino del Gran Zou y son uno de los cuatro grandes institutos del Gran Zou. Se dice que son muy poderosos. En la superficie, están aquí para intercambiar conocimientos, pero en realidad probablemente estén mostrando su fuerza. Me pregunto si el Instituto Dragon Lei podrá hacerles frente. No tiene nada que ver con nosotros. No investigues sobre cosas que no tenemos derecho a saber, recordó Xiao Ran. Entiendo. El viejo Bai asintió en reconocimiento. Hermano Xiao, los cuatro estamos libres este fin de semana. ¿Por qué no nos juntamos? Escuché que la corte de los inmortales borrachos ha sido reconstruida y es incluso más lujosa que antes. Recientemente han traído un lote de productos nuevos. Ya veremos. Dijo Xiao Ran. Después de la comida, el viejo Bai insistió en pagar la cuenta. Luego, los dos tomaron caminos separados. Cuando Xiao Ran llegó al Celestial Dungeon, todo el lugar era un hervidero de actividades. Al verlo, los ojos del teniente se iluminaron y rápidamente se acercó. ¿Te estás adaptando bien a los guardias de la espada divina? Nada mal. Xiao Ran respondió con una sonrisa. Ya escuché sobre el trabajo de ustedes allí. Bien hecho. No trajiste deshonra a nuestra mazmorra celestial. Señaló a un demonio a su lado. Los huesos de sus hombros estaban sellados y su cuerpo estaba atado con cadenas forjadas con mistikirón de diez mil años de antigüedad. Sin embargo, todavía no pudo detener las llamas ardientes y natas que ardían en su cuerpo. El teniente quedó atrapado en un aprieto. Afortunadamente viniste. De lo contrario, realmente no sabría qué hacer con este demonio. Esto es... Xiao Ran miró al demonio con una expresión de desconcierto. Un demonio del reino profundo de medio paso. Tiene demasiada mala suerte. Acababa de terminar de comerse un pueblo entero y se topó con el maestro adjunto de la espada . . . Xiao Ran no sabía qué decir. Enciérralo en el purgatorio, quítale su núcleo demoníaco y déjalo que se las arregle solo, ordenó el teniente. Está bien. Xiao Ran se acercó y se detuvo frente al demonio. Era un cuervo de fuego del sol ardiente y sus alas ya estaban cortadas. Cuando Xiao Ran se acercó, escupió un chorro de llamas sin previo aviso. ¡Qué terco! Xiao Ran respondió con un bufido. Agarró las llamas y las estrelló contra su pecho con fuerza suficiente para hacerlo volar. Se detuvo junto a su cuerpo caído con el dispositivo de tortura y sacó su núcleo demoníaco. No el cuervo de fuego del sol ardiente gritó desesperadamente. Sin su núcleo demoníaco, las llamas y natas de su cuerpo desaparecieron. Atrapar. Xiao Ran arrojó el núcleo del demonio al teniente. Solo así. El teniente quedó estupefacto. Tuve mucha práctica. Agarró las cadenas de hierro místico de 10.000 años de antigüedad y arrastró el cuerpo del demonio hacia el purgatorio. No es de extrañar que los superiores lo transfirieran pero aún así lo retuvieran para hacerse cargo del purgatorio. Y también con buenas razones. El teniente reflexionó para sí mismo. Cuando Xiao Ran llegó al purgatorio. Lo encerró en la celda número 108. Aquí las llamas avisales del purgatorio y la asquerosa atmósfera yin eran especialmente pesadas. Sin su núcleo demoníaco, el tormento que sufrió se duplicaría. En menos de un mes moriría, como arrepentimiento por todos sus pecados. El tomo dorado de la creación pasó a una página aleatoria y mostró dos elementos. 800.000 puntos de maestría, toque final pincel sagrado, tesoro luminoso. Eso es extraño. Todas estas recompensas son comparables a un demonio del reino profundo. Xiao Ran notó con sospecha. Se quedó mirando al demonio. Las llamas avisales del purgatorio que lo rodeaban y la asquerosa atmósfera yin lo envolvieron, pero ni una sola vez gritó. De hecho, su expresión ni siquiera cambió. Sus dudas se hicieron más fuertes. Definitivamente había algo sospechoso en eso. Este demonio probablemente no era tan simple como parecía. Ojo de claridad espiritual. Xiao Ran invocó su habilidad especial de visión. Sus ojos parpadearon con una luz dorada. Escondido en el corazón del demonio había una cuenta roja ardiente que emitía el aura de un tesoro luminoso. Sintió una poderosa energía espiritual fluctuando allí. Ya había alcanzado el nivel 1 del reino tierra. Así que eso es lo que estaba pasando. Parece que ya ha sido poseído por un gran demonio. Xiao Ran se dio cuenta. Luego retiró su ojo de claridad espiritual. Con un agarre repentino y violento, un estallido de luz dorada apareció en su palma y una enorme fuerza de succión envolvió la cuenta roja ardiente en el cuerpo del demonio. Estallido. El cofre del demonio explotó y la cuenta voló hacia la mano de Xiao Ran. En este momento, una abrumadora energía espiritual del alma salió de la cuenta en un valiente intento de resistir esta fuerza de succión. Ven aquí, tú. Xiao Ran ladró en voz alta. La fuerza de succión se duplicó cuando agarró la cuenta con firmeza. Invocó su inmensa energía justa y la dirigió hacia la cuenta a través de su palma y suprimió con fuerza la energía espiritual del alma en su interior. El demonio serpiente quedó paralizado por la conmoción mientras miraba la abrumadora inmensa energía justa que cubría toda el área. Con todo el espacio cerrado, ni siquiera tenía un lugar donde esconderse. Además, la inmensa energía justa era la némesis de todos los demonios. Además de eso, esta ola era muy densa y poderosa. ¿Quién diablos eres tú? El demonio serpiente siseó enojado. Hizo circular frenéticamente la energía de su alma espiritual para resistir esta abrumadora e inmensa energía justa. Sus esfuerzos fueron similares a los de un amantis que intenta detener un carro. En otras palabras, totalmente inútil. En menos de tres segundos, fue capturado por la inmensa energía justa y lo sacó con fuerza de la cuenta. El demonio serpiente luchó frenéticamente, tratando de escapar. Todos sus esfuerzos fueron en vano. Comportate, le advirtió Xiao Ran. Xiao Ran canalizó una fuerza masiva en su brazo y luego aplastó violentamente al demonio contra el suelo. La celda se estremeció con un estruendo atronador. Dedo divino del esclavo celestial. Disparó diez dedos en rápida sucesión, todos los cuales aterrizaron sobre el demonio serpiente. El demonio serpiente dejó de intentar escapar. En cambio, ahora se retorcía y rodaba por el suelo con un dolor insoportable. Xiao Ran miró con calma. Le dejaría disfrutar del dolor por un rato antes de continuar con el interrogatorio. Capítulo 44. Desafiando a los institutos la fuerza de voluntad del demonio serpiente era muy fuerte. Como se esperaba de un maestro espiritual que había alcanzado el nivel 1 del reino tierra, todavía se negaba a ceder después de soportar casi 15 minutos de tormento a pesar de haber sido golpeado por diez disparos del dedo divino del esclavo celestial. Una vez más, Xiao Ran se preparó para atacar de nuevo. Otros diez disparos del dedo divino del esclavo celestial golpearon al demonio serpiente. Ha sido demasiado lejos. El demonio serpiente rugió de rabia. Soportando el dolor desgarrador y abrasador de su alma destrozada, el demonio serpiente corrió hacia Xiao Ran con desesperación despiadada. En el momento en que se movió, Xiao Ran inmediatamente le devolvió el golpe. Lo envió volando y se estrelló violentamente contra el recinto del celestial Dungeon. La estruendosa conmoción que siguió aterrorizó tanto a los demonios cercanos que temblaron de miedo. Todos miraron hacia la fuente del ruido con temor. Al mismo tiempo, se preguntaban en silencio qué diablos estaba pasando allí. Parece que todavía no es suficiente. Agregó 300.000 puntos de maestría al dedo divino del esclavo celestial y los 500.000 restantes al tomo del tesoro justo santificador. Después de actualizar los atributos. Dedo divino del esclavo celestial. Logro menor. Tomo del tesoro justo santificador. Logro menor. El primero se había vuelto dos veces más poderoso, mientras que la inmensa energía justa también había duplicado su poder. En términos de inmensa energía recta, Xiao Ran ya había avanzado a un nivel aterrador. Con un toque de su dedo, envió otros 10 disparos de fuerza con los dedos. Hubo un total de 30 disparos. No importa cuán fuerte fuera el demonio serpiente, ya no podría resistir tal ataque. Se arrastró hasta un lugar frente a Xiao Ran y suplicó. Señor, por favor perdóneme. Xiao Ran no se inmutó. Lo pisó y lo presionó contra el suelo. Siete u ocho minutos después. Xiao Ran hizo un gesto con las manos y envió un rayo de luz dorada al cuerpo del demonio serpiente, aliviando temporalmente su dolor. Preguntó en un tono gélido. ¿Por qué te colaste en la mazmorra celestial? Señor, esto es un malentendido. El demonio serpiente protestó. Señor, acababa de poseer este cuervo de fuego del sol ardiente cuando se topó con tu gente. Posteriormente, fue arrestado y encarcelado en el celestial Dungeon. Realmente no sabes lo que es bueno para ti. Xiao Ran le dio una patada feroz que lo hizo volar. Las paredes volvieron a temblar y el demonio serpiente se deslizó por la pared y se desplomó en el suelo. Control del alma que cambia el espíritu. Justo cuando la energía del alma espiritual entró en la mente del demonio, fue bloqueada por una capa de restricciones. Xiao Ran soltó un resoplido desdeñoso y manipuló la energía de su alma espiritual para romper la capa de restricción. Estallido. La cabeza del demonio serpiente se abrió de golpe en una explosión. Estaba tan muerto como un dodo. Entonces has activado una técnica del espíritu prohibido para proteger tu alma, dijo pensativamente Xiao Ran. Era una habilidad espiritual muy especial que protegía específicamente los secretos centrales. Una vez que una fuerza externa intentara infiltrarse en el alma, esta sería destruida, como se demostró ampliamente antes. Miró la ardiente cuenta roja que tenía en la mano. Nutría el alma y era un tesoro bastante bueno. Lo puso en el cinturón de Jade arcoiris de los siete tesoros y luego sacó el pincel sagrado del toque final. Mientras la luz esmeralda giraba y bailaba alrededor del pincel, exudaba una rica y densa ola de energía espiritual. Cuando se usaba para dibujar o crear inscripciones en talismanes y otros usos, el efecto del objeto creado se duplicaba. Lo guardó y salió de la celda. Cuando los demonios cercanos lo vieron salir, rápidamente bajaron la cabeza y desviaron la mirada, temiendo convertirse en su próximo objetivo. Cuando llegó a la celda del dragón del diluvio. Sintiendo el aura tan familiar, el dragón del diluvio fingió estar dormido. No vi nada. No sé nada. Se escuchó un tintineo metálico. Xiao Ran abrió la puerta de la celda y entró. Al ver que tenía los ojos bien cerrados pero su cuerpo temblaba mucho y parecía especialmente nervioso, lo pateó con irritación. No finjas estar durmiendo. El dragón del diluvio no se movió y continuó haciéndose el muerto. Sacó el cadáver de la rata devoradora del cielo y lo arrojó frente a él. El enorme cadáver aterrizó en el suelo con un gran estrépito, provocando que el suelo temblara violentamente. La espesa aura demoníaca surgió hacia afuera. A los ojos del dragón del diluvio, era algo de gran valor nutricional. No pudo evitar olfatear con la punta de la nariz. Abrió furtivamente los ojos y miró a la rata devoradora del cielo en el suelo. Su corazón ardía de fervor mientras tragaba con fuerza para contener el hambre. No es que sea un cobarde. Me está dando demasiado. El dragón del diluvio pensó en silencio. El dragón del diluvio preguntó. Es para mí. ¿Ya no finges dormir? Preguntó Xiao Ran en tono burlón. Estaba muy profundamente dormido antes. No obstante, abrió mucho la boca y se tragó el enorme cadáver de la rata de un solo trago. Si un demonio en el nivel 2 del reino profundo moría, el poder demoníaco que le quedaba seguía siendo muy fuerte. Después de digerirlo, el nivel de evolución del dragón del diluvio aumentó en un paso y alcanzó el nivel 2 del reino profundo. Lamiéndose los labios, todavía no estaba satisfecho y preguntó. ¿Más? ¿Qué opinas? Xiao Ran preguntó en respuesta. El dragón del diluvio luego, obedientemente, extendió su extremidad derecha y cerró los ojos. ¿Puede ser más gentil? Con un movimiento de su dedo, Xiao Ran cortó la muñeca extendida y levantó la botella de Jade para recolectar la sangre del dragón. Esta vez pudo llenar 5 botellas antes de debilitarse. Guardó las botellas de Jade y se fue. Los ojos del dragón del diluvio se pusieron en blanco con resignación. Este parece ser un acuerdo bastante bueno. No hay necesidad de luchar ni matar, y mi nivel de evolución ha avanzado muy rápidamente. Conmocionado por sus propios pensamientos, sacudió violentamente la cabeza para desterrarlos. Debo salir de esta mazmorra. En la celda de la princesa mayor, Xiao Ran se detuvo y descubrió que estaba comiendo pastel de loto blanco. Abrió la puerta de la celda y entró. Se sentó frente a ella, tomó un trozo del pastel de loto blanco y empezó a comer. ¿No están ocupados los guardias de la espada divina? Preguntó la princesa mayor. Estábamos ocupados. Entonces, ¿por qué viniste todavía aquí? Me han confiado dos trabajos. No puedo dejar el purgatorio desatendido. Dijo Xiao Ran. Tomó un sorbo de té antes de continuar. El celestial Dungeon no ha sido pacífico recientemente. Algo grande puede suceder pronto. Ten cuidado. ¿Qué sabes? Preguntó la princesa mayor. Xiao Ran contó el incidente del demonio serpiente. La gente del Instituto de Incubación Yin está aquí. Todos los superiores están concentrados en ellos y no prestarán atención a este lugar. La princesa mayor sacudió la cabeza con resignación. Estás bastante bien informado. Después de que terminaron el pastel de loto blanco, Xiao Ran cerró la puerta y se fue. De vuelta en la antecámara del primer piso, le contó brevemente al teniente sobre el intento de irrupción del demonio serpiente para alertarlo, como medida de precaución. El teniente no pareció prestar mucha atención a su advertencia. Como Xiao Ran ya había cumplido con su deber al alertarlo, si decidía no creerlo, no había nada más que pudiera hacer. Salió del celestial Dungeon y caminó hacia la sede de los Divines World Wars. En otra parte, en un remoto patio que habitaba en algún lugar del norte de la ciudad, el Wyrm de Tres Cabezas se sentaba en la cama y meditaba. La puerta se abrió y un demonio oso entró corriendo. Ha sucedido algo terrible. El rey serpiente está muerto. El demonio oso informó con ansiedad. Es un demonio del reino tierra de nivel 1. ¿Cómo pudieron haberlo descubierto esos dos pedazos de basura que custodiaban el calabozo celestial? Preguntó el Wyrm de Tres Cabezas con total incredulidad. El demonio oso también negó con la cabeza. Yo tampoco lo creo. Pero justo ahora, la tableta de jade elemental que el rey serpiente me dejó se hizo añicos. El Wyrm de Tres Cabezas se alarmó. ¿Podría ser que todavía haya expertos del reino profundo escondidos en el calabozo celestial sin nuestro conocimiento? ¿Le ha pedido a alguien que investigue este asunto? Hemos completado nuestra investigación. Todo parece normal. La información descubierta coincide con la que hemos recibido anteriormente. Informó el demonio oso. La mirada del Wyrm de Tres Cabezas se volvió siniestra y malévola. Su aura maliciosa se filtró, haciendo que el demonio oso temblara de miedo. Rápidamente hizo circular su propia energía demoníaca para dispersar esta aura maliciosa y preguntó tentativamente. ¿Seguiremos continuando con nuestro plan? HMPH. El Wyrm de Tres Cabezas resopló con desdén. Después de pagar un precio tan alto, ¿cómo puedo rendirme a mitad de camino? Mientras obtenga el aura de dragón en su cuerpo, puedo avanzar un paso más y finalmente convertirme en un dragón verdadero. En ese momento, esperaré una oportunidad para devorar el aura del dragón del Grand Shia. Una vez que tenga éxito, ¿qué puede hacerme una simple gran montaña viriliana? El mundo entero tendrá que postrarse a mis pies. Miró al demonio oso. ¿El Instituto de Incubación Yin ha comenzado su desafío? El demonio oso asintió afirmativamente. Ya han desafiado a los institutos. Hasta esta mañana, el Instituto de Incubación Escolar había perdido los tres partidos. Aún quedan tres partidos por la tarde. No podrán detener el Instituto de Incubación Yin. Eso es bueno. Cuando aniquilen los cuatro grandes institutos de la Gran Shia, toda la atención en la ciudad capital se centrará en ellos. En ese momento, será hora de que hagamos nuestro movimiento. Dijo el Wyrm de Tres Cabezas en un tono gélido. ¿Qué tal tu promesa que me hiciste? Mientras tenga éxito, definitivamente te ayudaré a recuperar el control de la tribu Greab-Viridian-Montanbear. El Wyrm de Tres Cabezas le dijo tranquilizadoramente. Capítulo 45 Absorbiendo una inmensa energía justa en el pequeño patio de la sede de los Guardias de la Espada Divina. El pequeño Zou se detuvo y se secó el sudor de la frente antes de quejarse. Hermano Xiao, llegaste en el momento adecuado. Esta técnica de huida de cataglipis es simplemente demasiado difícil de dominar. Sin dolor no hay ganancia. Dijo Xiao Ran con una sonrisa. Existe un atajo que permita dominar rápidamente una habilidad. Xiao Ran negó con la cabeza en respuesta. El pequeño Zou se desanimó y su expresión se nubló al instante. Xiao Ran le dio unas palmaditas alentadoras en el hombro y lo consoló. Tu talento no es nada malo. Has estado practicando durante muy poco tiempo, pero ya has alcanzado el nivel de logro menor en tu técnica de huida de cataglipis. Continúe entrenando duro. Cuando hayas desarrollado tu habilidad al nivel de Genesis, ni siquiera un gran maestro guerrero del reino podrá atraparte. Los ojos del pequeño Zou se iluminaron y dijo emocionado. Hermano Xiao, tienes razón. Mientras corra lo suficientemente rápido, no podrán hacerme nada. Punto 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 Xiao Ran no sabía qué decir. Mientras permanecía allí en estupefacto silencio, el pequeño Zou continuó. ¿Has solucionado el asunto en el celestial Dungeon? No es nada serio. Todo lo que hice fue fichar, enviar algo de comida a la princesa mayor y, al mismo tiempo, lidiar con algún demonio. Dijo Xiao Ran. El pequeño Zou se levantó del suelo. ¿Tienes algo más esta tarde? ¿Tienes planes? Vayamos al Instituto de Incubación Escolar a ver el programa. El Instituto de Incubación Yin desafió a los institutos y ganó tres partidos por la mañana. Si ganan por la tarde, nuestro gran reino Xia quedará completamente humillado. Está bien, Xiao Ran decidió acompañarlo. El pequeño Zou entró rápidamente en la habitación del personal y se cambió de ropa antes de regresar. Ambos abandonaron la sede de los Guardias de la Espada Divina y rápidamente se dirigieron al Instituto de Incubación Escolar. Había un total de cuatro grandes institutos en el reino del Gran Xia. Eran a saber, el Instituto Dragon Lake, el Instituto de Incubación Escolar, el Instituto Dark Eliantus y el Instituto de Reflexión Lunar. Sus puntos fuertes estaban más o menos a la par entre sí, sin mucho que los diferenciara. Temprano en la tarde, después de que el Instituto de Incubación Yin se presentó ante el emperador Shen Wen, comenzaron su desafío al Instituto de Incubación Escolar. Su inmensa influencia y poder se exhibieron con orgullo en público sin ningún intento de ocultarlo. Atrajo la atención de casi todos en la capital. Cuando llegaron Xiao Ran y el pequeño Zhou, la plaza se llenó de gente de todos los ámbitos de la vida. Ya no podemos meternos más. Hermano Xiao, subamos. El pequeño Zhou señaló el techo. Había bastantes personas paradas allí. Vamos, dijo Xiao Ran. Los dos eligieron un lugar más cercano a la arena del desafío y se pararon en el techo, observando la competencia debajo. El primer partido apenas había comenzado. Dos jóvenes salieron de la parte trasera de la arena. Lanzaron sus ataques tan pronto como se vieron. Desplegaron su inmensa energía justa junto con sus técnicas de artes marciales y lucharon muy ferozmente. Xiao Ran frunció un poco el ceño. Justo cuando los dos comenzaron a pelear, volutas de inmensa energía recta entraron en su cuerpo y fueron absorbidas por el tomo del tesoro santificador y justo que circulaba en el fondo. ¿Qué está sucediendo? Confundido, inmediatamente activó su ojo de claridad espiritual para comprobarlo. La gente del Instituto de Incubación Yin no se vio afectada. Sin embargo, el estudiante del Instituto de Incubación Escolar perdería un poco de inmensa energía recta cada vez que la desplegara. Se podía ver la cantidad perdida flotando hacia cierta dirección entre la multitud. Con la interrupción del tomo del tesoro justo santificador de Xiao Ran, la inmensa energía justa se dividió en dos corrientes, una de las cuales fluía hacia él. No sólo eso. Incluso la poderosa inmensa energía recta que los eruditos del Instituto de Incubación Escolar habían acumulado a lo largo de los años surgió inexplicablemente entre la multitud. Miró a la multitud. En medio de la multitud. Un hombre de mediana edad y rostro normal y corriente permanecía tan quieto como una estaca. La inmensa energía justa que lo rodeaba surgió en sus brazos y fue absorbida por una cuenta. Xiao Ran pudo detectar un aura taoísta que emanaba de él. ¿Es esto un accidente o es premeditado? Xiao Ran se preguntó en silencio. ¿Pasa algo, hermano Xiao? El pequeño Zhou se volvió para preguntarle. Nada está mal. Xiao Ran respondió sacudiendo la cabeza. Retiró el ojo de claridad espiritual y luego activó toda la fuerza del tomo del tesoro justo santificador para arrebatarle la inmensa energía justa al perpetrador. La inmensa energía justa que originalmente estaba surgiendo hacia la otra parte fue rápidamente interceptada por Xiao Ran y absorbida por el tomo del tesoro santificador y justo. El repentino giro de los acontecimientos sorprendió al hombre de mediana edad. ¿Qué está sucediendo? ¿Dónde está la inmensa energía justa? Miró a su alrededor buscando la causa del cambio, pero no pudo detectar nada. Alumnos duales. El hombre de mediana edad activó su habilidad. Sus ojos se volvieron muy brillantes y pudo ver claramente la inmensa energía justa frente a él. Siguiendo la dirección hacia la que flotaba la corriente, pronto encontró a Xiao Ran, que estaba observando la competencia desde el techo. Xiao Ran lo había estado observando de cerca y no se sorprendió al verlo usar una técnica de dao tipo vista para localizarlo. Le dio una mirada antes de volver a centrar su atención en la competencia. El hombre de mediana edad estaba confundido y desconcertado. Eso es extraño. Esta persona claramente no muestra ningún signo de fluctuaciones de tesoros luminosos en uso. ¿Cómo puede todavía absorber una inmensa energía justa? ¿Incluso puede arrebatárselo a mi perla consumidora de fuentes? Mientras pensaba largo y tendido, finalmente pensó en una posibilidad. ¿Podría ser que tenga algún físico especial o que las habilidades que poseía hayan evolucionado a niveles muy poderosos? Al pensar en esto, el hombre de mediana edad se burló y tomó nota mental de Xiao Ran. ¿Entonces quieres devorar la inmensa energía justa? Te dejaré absorber todo lo que quieras primero. Después de eso, desenterraré todos tus secretos cuando dejemos este lugar. Los tres partidos terminaron rápidamente. Scholastic Incubation Institute perdió los seis partidos en un día. Ni una sola victoria. Con semblante pétreo, el director entregó un tesoro a los representantes del Instituto de Incubación Jin y se fue enojado. ¿La gente del Instituto de Incubación Escolar es toda basura? En seis batallas, no ganaron ni una sola. Si hubieran enviado un perro a la arena, habría sido más poderoso que ellos. El pequeño Zou arremetió contra los perdedores con ira. ¿Por qué no lo intentas entonces? Xiao Ran lo empujó de manera burlona. Hermano Xiao, ¿me estás llamando perro indirectamente? No, no soy. Si es usted. Después de abandonar el Instituto de Incubación Escolar, Xiao Ran se detuvo en seco. Detectó que un aura se había fijado en él y que alguien lo estaba siguiendo. Parecía venir de ese sacerdote taoísta de mediana edad. Vuelve tú primero. No salgas por el momento, recordó solemnemente Xiao Ran. ¿Qué pasa contigo? Preguntó el pequeño Zou. ¿Por qué haces tantas preguntas? Xiao Ran le dio una patada molesto. Tenga cuidado, hermano Xiao. El pequeño Zou regresó obedientemente. Xiao Ran caminó rápidamente en dirección a la sede de los guardias de la Espada Divina. Luego cambió abruptamente de dirección y se dirigió a un callejón desierto. A la vuelta de la esquina, el sacerdote taoísta de mediana edad emergió de las sombras y miró la espalda de Xiao Ran de una manera siniestra. Déjame ver qué secretos escondes en tu cuerpo. Un cuarto de hora después, al final del callejón, el sacerdote taoísta de mediana edad surgió de la nada y se paró frente a Xiao Ran. Una sonrisa malvada se dibujó en su rostro mientras amenazaba. Entrega ese objeto que tienes en la mano. ¿Qué objeto? Preguntó Xiao Ran. H.M.P.H. El sacerdote taoísta de mediana edad soltó un resoplido desdeñoso. ¿De verdad crees que puedes ocultármelo? Anteriormente, en el Instituto de Incubación Escolar, me robaste la inmensa energía justa. ¿Cuál es tu relación con ellos? ¿Crees que te lo diré? El sacerdote taoísta de mediana edad respondió con desdén. Xiao Ran negó con la cabeza. Creo que lo harás. ¿Quién te dio esa confianza? El sacerdote taoísta de mediana edad gritó y atacó directamente hacia él. Con un solo paso que redujo una gran extensión del suelo a centímetros, reapareció frente a Xiao Ran. Una luz verde suprema giró y mientras extendía sus manos en forma de garras, una fuerza poderosa se extendió y se sujetó al cuello de Xiao Ran. Me entregué, dijo Xiao Ran. Encontró su palma con una patada relámpago desde su pierna. Fue demasiado rápido, varias veces más rápido que él. La fuerza explosiva de esa patada lo envió volando hacia atrás. Dejó una marca de arrastre de 300 metros en el suelo antes de que el sacerdote taoísta se detuviera. Antes de que pudiera levantarse, Xiao Ran atacó de nuevo y pisoteó a su dancian. A el sacerdote taoísta de mediana edad gritó de angustia y se desmayó por el dolor insoportable. Con un movimiento de su mano derecha, recuperó la perla consumidora de fuentes de su pecho. La luz verde giraba a su alrededor, pareciendo implicar que contenía un poder especial. La perla almacenó una enorme cantidad de inmensa energía justa. Dejando a un lado la perla consumidora de fuentes, Xiao Ran desató tres disparos consecutivos del dedo divino del esclavo celestial sobre la figura caída. Capítulo 46 Creación de criaturas Era como si hubiera innumerables hojas afiladas cortando la carne de su cuerpo y asándola en un fuego furioso. El dolor se filtró en su alma y el puro dolor lo obligó a despertar completamente de su estado inconsciente. Detente ahora suplicó el sacerdote taoísta de mediana edad. Rodó desesperadamente por el suelo y se agarró el cuerpo salvajemente. Su manto se rasgó y su carne quedó mutilada y ensangrentada. En unos momentos, quedó completamente cubierto de sangre. Xiao Ran cedió y lo miró con una expresión helada. ¿Entonces estás dispuesto a hablar ahora? No sé de qué estás hablando. ¿Qué pasa con esta cuenta? El sacerdote taoísta de mediana edad vaciló por un momento antes de decir. Se llama Perla consumidora de fuentes. Si la casualidad lo permite, puede devorar 10.000 volutas de energía con sólo un trago de una voluta de energía de propagación del origen divino. No estás siendo honesto. Xiao Ran soltó un resoplido condescendiente. El dedo divino del esclavo celestial se activó nuevamente y tres disparos más lo alcanzaron. Sentía tanto dolor que suplicaba y suplicaba clemencia. Después de varios minutos, Xiao Ran cedió y alivió temporalmente el dolor. ¿Seguirás siendo terco? El sacerdote taoísta de mediana edad ya estaba muerto de miedo. No quería volver a experimentar ese tormento y por eso fue mucho más honesto que antes. No te estoy mintiendo. De hecho, puede devorar 10.000 volutas de energía, pero sólo se puede usar una vez. También hay un defecto fatal. No puede absorber un segundo tipo de energía. Cuando alcance el límite superior de lo que puede soportar, se destruirá a sí mismo. ¿Cuál es su relación con el Instituto de Incubación Yin? Xiao Ran continuó preguntando. Soy del Templo Supremo Puro y no los conozco. Este ataque fue puramente un accidente. A estas alturas todavía estás siendo deshonesto. Xiao Ran perdió la paciencia por completo. Esperar. Realmente no te estoy mintiendo. Xiao Ran refutó con desdén. Usaste la perla consumidora de fuentes para absorber la inmensa energía justa del Instituto de Incubación Escolar, pero el Instituto de Incubación Yin permaneció ileso. Las pupilas del sacerdote taoísta de mediana edad se contrajeron aterrorizadas por primera vez. ¿Conoces técnicas especiales para los ojos? Con un movimiento de su mano derecha, Xiao Ran envió cuatro disparos más de Abenli Eslave Divine Finger en su cuerpo. Esta vez, simplemente miró con indiferencia a un lado durante un cuarto de hora completo antes de aliviar la tortura. En este punto, el sacerdote taoísta de mediana edad estaba prácticamente en su último aliento. Quería morir pero no pudo. No sigas poniendo a prueba mi paciencia, le advirtió siniestramente Xiao Ran. Los hombres de Yama me encontraron y me hicieron la firme promesa de que puedo absorber la inmensa energía justa de los cuatro grandes institutos con la perla consumidora de fuentes. No sé nada más. ¿Yama? Sí. El sacerdote taoísta de mediana edad asintió. ¿No fue destruida su sucursal en la ciudad capital? No estoy seguro de los detalles. La persona que vino a mí es un experto en el reino profundo. Al ver a Xiao Ran sumido en sus pensamientos, el sacerdote taoísta de mediana edad le suplicó por última vez. Dame una muerte rápida. Con el palmada de una sola palma, remató al sacerdote. El tomo dorado de la creación se abrió en una página aleatoria y mostró dos elementos. 500.000 puntos de maestría y 50 años de evolución de las artes marciales. ¿Sólo esto para un reino gran maestro de nivel 10? Xiao Ran se sorprendió por las escasas ofertas. Añadió los 500.000 puntos de maestría a la técnica de la espada de la esencia del Fénix. Después de actualizar los atributos. Técnica de espada de esencia de Fénix. Génesis. Con el aumento de la fuerza espiritual purificadora, estaba a sólo 330 años de avanzar un paso más en sus artes marciales. Entonces el Instituto de Incubación Yin está en connivencia con el grupo Yama. ¿Por qué vinieron a Gran Xia esta vez? Xiao Ran se quedó perplejo ante esta información. De regreso. Xiao Ran pasó junto a una mujer y su mirada fue atraída por el conejo en sus brazos. Espera un minuto. ¿Por qué este conejo exuda una inmensa energía justa? Mientras se concentraba en el perfil de su espalda, activó su ojo de claridad espiritual. Un aura demoníaca ondulante surgió y se condensó en la ilusión de un enorme lobo plateado. La inmensa energía justa se manifestó y había una figura dentro. Sin embargo, fue reprimido por el aura demoníaca. Sintiendo la mirada inquisitiva de Xiao Ran, la ilusión del lobo plateado emitió un fuerte rugido que cargó hacia él. Antes de que la onda de sonido pudiera alcanzar a Xiao Ran, fue destruida por el escudo protector de luz dorada que rodeaba su cuerpo. Sintiendo que algo andaba mal, la mujer se dio vuelta y evaduó a Xiao Ran con sus hermosos ojos. Oh, eres tan feroz. Con una risa que parecía tintinear de campanas, se alejó rápidamente. ¿Técnica de ilusión? Xiao Ran reflexionó en silencio. Rápidamente lo persiguió en cierta dirección. Después de salir de la ciudad capital, se detuvo a más de 30 millas al este. El aura demoníaca se manifestó y se condensó en una figura, mostrando gradualmente la forma de esa mujer nuevamente. —¿Puedo preguntar quién eres? ¿Por qué me estás siguiendo? Preguntó la mujer con semblante pétreo. —Dame el conejo, dijo Xiao Ran. —¿Puedes decir? Preguntó la mujer con el ceño fruncido. —¿Qué opinas? La mujer levantó al conejo sujetándolo por el cuello, pero en realidad tenía la mano apretada alrededor de él. Se lamió los labios seductoramente. —Si lo quieres, ven a buscarlo tú mismo. Cuando terminó de hablar, arrojó el conejo al aire y volvió a su verdadera forma. Era un demonio lobo plateado que medía cientos de pies de altura. Su aura demoníaca se condensó y envolvió un área dentro de un radio de mil pies. Dentro de esta zona, la aterradora aura demoníaca corroyó todo. Mientras el aura maligna giraba a su alrededor, cargó hacia adelante ferozmente. Manifestación celestial Bark. El lobo plateado rugió de rabia y su poder demoníaco se duplicó. Sus enormes garras de lobo se dispararon y arañaron la cabeza de Xiao Ran en un instante, causando que el espacio explotara por su poder y velocidad. —¿Tribu lunar Varga huyadora? Pensó Xiao Ran para sí mismo. Usando su dedo como espada, la energía de la espada estalló y se precipitó hacia las nubes. La salvaje y violenta energía de la espada se transformó en un enorme fénix. Cuando la técnica de la espada de la esencia del fénix desató su poder, cortó sin piedad. El impacto envió al demonio lobo, volando hacia atrás al doble de la velocidad de su primera carga hacia adelante. Su cuerpo principal fue destruido instantáneamente. Cuando el conejo cayó del aire, Xiao Ran levantó su mano derecha y lo atrapó cuidadosamente. Luego caminó hacia el demonio caído. —¿Eres de la gran montaña Viridian? —Soy la consorte del rey lunar Oulingbarg de la gran montaña Viridian. El demonio lobo se presentó arrogantemente con un tono amenazador. —¿Me estás amenazando? —El rey lunar Oulingbarg es muy rencoroso. —Si me matas, no te dejará ir aun que escapes hasta los confines de la tierra. —No lo creo. Dijo Xiao Ran y pisoteó. —Estallido. La superficie del suelo se derrumbó y el demonio lobo fue pisoteado cientos de pies en el suelo. —No es de extrañar que sus heridas empeoraran mucho. —¿Aún crees que no me atrevo a matarte? Preguntó Xiao Ran nuevamente. —¿Tú, no tienes miedo de la venganza del rey lunar Oulingbarg? El demonio lobo gritó aterrorizado. Xiao Ran se rió y atacó sin previo aviso. Él agarró el aire y la sacó del abismo. La aplastó violentamente contra el suelo más de cien veces antes de detenerse. —¿Qué opinas? —Ten piedad de mí, señor. El demonio lobo gritó de terror cuando la cruel realidad se desarrolló ante sus ojos. —Eres bastante atrevido. —Tienes las agallas para atacar a alguien del Dragon Lake Institute e incluso te atreviste a usar una técnica de creación de criaturas para convertirlo en ganado. —¿No tienes miedo de que sus viejos monstruos hagan personalmente un viaje a la gran montaña viriliana? —Fue un accidente, honesto. El demonio lobo explicó apresuradamente. —Esta vez vine a la ciudad capital siguiendo instrucciones de la tribu oso para capturar a su traidor, Xion Kuotian. —Nunca pensé en hacer nada malo. —¿Qué hay de él? —preguntó Xiao Ran. —Yi, el demonio lobo se quedó sin palabras. Un destello de energía de espada cortó y acabó con ella. Dejó el conejo en el suelo. Con un movimiento de su palma, una inmensa energía recta lo envolvió y disipó el hechizo lanzado por la técnica de creación de criaturas. Un joven apareció en el mismo lugar. —Despierta, ordenó Xiao Ran. Chen Wenan tuvo un sueño extraño. En el sueño, se convirtió en un conejo y fue agarrado por una mujer. Justo cuando su conciencia estaba a punto de disiparse, el sueño se hizo añicos y lentamente se despertó. —¿Eres? Xiao Ran. Silbido. Chen Wenan saltó del suelo y agarró el brazo de Xiao Ran. Gritó de miedo. —¡Corre! Después de tirar de su brazo durante mucho tiempo, descubrió que todavía no podía hacer que Xiao Ran se moviera ni un centímetro. Estaba tan ansioso que empezó a sudar profusamente. Si no nos vamos ahora, será demasiado tarde cuando llegue esa mujer. Capítulo 47 Contraataque Xiao Ran señaló el sumidero al costado y dijo. —Ella ya está muerta. Chen Wenan quedó atónito y tentativamente miró hacia el sumidero. Había un aura demoníaca remanente a su alrededor, y el tamaño del enorme sumidero significaba que no podía pasar desapercibido. Sin embargo, había estado demasiado ocupado corriendo como para que su vida se diera cuenta. Caminando hasta el borde del sumidero, miró hacia abajo y tragó saliva nerviosamente. —¿La la mataste? —¿Qué opinas? Xiao Ran preguntó en respuesta. Chen Wenan negó con la cabeza. —¡No! —El aura que emites está solo al nivel de Konate Realm. No es posible que seas su rival. Temiendo que Xiao Ran lo malinterpretara, explicó rápidamente. —No te estoy menospreciando. También estoy en el nivel de Konate Realm y tengo la protección de la inmensa energía justa. Sin embargo, todavía fui dominado por ella en un solo movimiento y me convertí en un conejo. Y luego, el interés de Xiao Ran se estaba despertando. Después de murmurar para sí mismo por un rato, Chen Wenan continuó. Un mayor debe haber pasado y la ha sometido fácilmente. Se inclinó solemnemente ante Xiao Ran. —Pase lo que pase, quiero agradecerte. —¡Uh! Xiao Ran lo reconoció con calma. —Mi nombre es Chen Wenan, un estudiante del Instituto Dragon Lake. Xiao Ran, guardia de la espada divina. El cielo estaba a punto de oscurecerse. Los dos viajaron juntos de regreso. En camino, Xiao Ran también supo por qué Chen Wenan había sido capturado por el demonio lobo. Parecía que había estado haciendo guardia en la librería King Yuan estos últimos días porque quería conseguir la pintura de una mano sagrada, sin importar el costo. Este asunto es demasiado vergonzoso. El Instituto de Incubación Escolar es uno de los cuatro grandes institutos de la Gran Shia. Pelearon seis batallas en un día y perdieron seis veces seguidas. Incluso perdieron un tesoro precioso que puede nutrir una inmensa energía recta. Dijo Chen Wenan enojado. No puedes culpar a los demás por tus propias habilidades débiles. Razono Xiao Ran. Chen Wenan todavía estaba descontento. Estás vigilando la librería King Yuan. ¿No me digas que también participarás en el desafío del Instituto Dragon Lake? Sí, estoy dentro. La expresión de Chen Wenan se volvió amarga. Los participantes han sido confirmados. Soy uno de los seis. Se trata de la reputación del Instituto y de la Corte Imperial. No puedo darme el lujo de perder. Xiao Ran le dio unas palmaditas en el hombro pero no dijo nada. Hermano Xiao, cuando este asunto termine, te invitaré a una bebida. Está bien. Xiao Ran no rechazó su oferta. Luego, los dos tomaron caminos separados. De regreso a su casa en la plaza Jingwen. Xiao Ran comprobó lo que había ganado esta vez. El demonio lobo estaba en el nivel uno del reino profundo. Cuando se abrió el tomo dorado de la creación, se mostraron tres cosas. 800.000 puntos de maestría, 60 años de evolución de las artes marciales y 80 años de cultivo del alma. Dividió los puntos de maestría en dos porciones. Se agregaron 500.000 puntos a atravesar los cielos en 12 pasos y 300.000 puntos al toque del basilisco. Después de actualizar los atributos. Atravesando los cielos en 12 pasos. Génesis. Toque de basilisco. Logro menor. Todavía le faltaban 270 años para llegar al nivel 4 del reino profundo. Su evolución como maestro espiritual también había mejorado un paso más y la energía de su alma espiritual se hizo más fuerte. Sin embargo, todavía faltaban 320 años para la siguiente actualización. Quitó el cuadro de la princesa mayor de la pared y lo puso sobre la mesa. Sacó el pincel sagrado del toque final, condensó su fuerza espiritual purificadora en la punta del pincel y sacó una espada en su mano. Con un destello de inspiración, le inyectó un poco de inmensa energía recta. Luego guardó su cepillo y retrocedió. Sal, ordenó Shiaorran. La princesa mayor salió del cuadro con una espada en la mano. Una inmensa energía justa surgió y proactivamente comenzó a consumir la energía espiritual circundante del cielo y la tierra. ¿Eh? ¿Ahora está en el nivel 3 del reino gran maestro? ¿Cuánto tiempo había pasado? Había logrado otro gran avance. Incluso si estuviera dibujado con sangre de dragón y usando a la princesa mayor como modelo, lógicamente hablando, tal cosa no debería haber sucedido. No lo entiendo. Shiaorran murmuró para sí mismo. Con un movimiento de su mano derecha. La princesa mayor volvió a entrar en el cuadro y él lo colgó. En otra parte. La gran montaña verde se extendía por más de 30.000 millas, tal vez incluso más. Había muchos demonios aquí y las distintas tribus con sus diferentes lealtades eran complicadas. En el área prohibida de la tribu Lunar Olinbarg, el corazón del rey Lunar Olinbarg dio un vuelco y se despertó de su reclusión meditativa autoimpuesta. Sintió que su amada consorte había muerto e incluso su alma había sido destruida sin posibilidad de escapar. Su intención asesina surgió y se expandió, envolviendo todo el palacio. El aura aterradora sacudió el espacio con una serie de truenos ensordecedores. Agradecedores. Invoca a Jin Higie. Un poco más tarde. Jin Higie se arrodilló ante él con la cabeza gacha. Saludos, su majestad. Mi snow consort ha sido destruida en la ciudad capital. Ve a la capital y tráeme la cabeza de esta persona. Ordenó el rey Lunar Olinbarg. Como usted ordene. Después de que Jin Higie se fue, la mirada del rey Lunar Olinbarg se volvió feroz. Cuando alcance la iluminación del último nivel de la técnica celestial del aullido lunar, personalmente haré un viaje a la ciudad capital. Esa noche habían pasado muchas cosas. Con la llegada del amanecer, Xiao Ran fue primero al celestial Dungeon para registrar su entrada y enviar a los dos demonios en su camino. Después de robar las recompensas, regresó a la sede de los guardias de la espada divina. Shen Yimin estaba allí. Sus heridas se habían recuperado. ¿Estás aquí? Sí, respondió Xiao Ran. ¿Has oído hablar del Instituto de Incubación Jin? Preguntó Shen Yimin. No traman nada bueno. Me temo que sus objetivos no son tan simples. Shen Yimin asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Los superiores también tienen esta sospecha. Han investigado en secreto pero todo parece normal. Si sucede algo anormal, debe haber una razón. De todos los días que podrían haber elegido para venir, el Instituto de Incubación Jin decidió aparecer cuando apareció el manual de los guardias celestiales Bark. Es difícil descartar la coincidencia. El pequeño Zou interrumpió. Mi señor, ayer fui a ver el desafío con el hermano Xiao. El Instituto de Incubación Escolar fue muy golpeado. Shen Yimin estaba mejor informado. No me lo recuerdes. El director del Instituto de Incubación Escolar recibió una reprimenda tan cruel de su majestad que su patética cabeza casi se metió en los pantalones. Y luego, el pequeño Zou continuó investigando. Hoy es el turno del Lunar Reflexion Institute de competir con ellos. Su majestad ha emitido una orden inviolable. Solo se permite la victoria. Los tres se miraron y sintieron que el resultado de este asunto no estaba asegurado. Está por comenzar. Repasemos primero, dijo Shen Yimin, en el Instituto de Reflexión Lunar. Esta vez hubo muchos más espectadores. Con tres círculos de personas adentro y tres afuera, todo el campo de perforación estaba lleno de gente. Ni siquiera el tejado se salvó. Había mucha gente parada sobre él. Los tres eligieron un lugar con una vista amplia y se unieron a la multitud en el techo. Mi señor, ¿cree que ganará el Instituto de Reflexión Lunar? Preguntó el pequeño Zou. Tenemos que ganar. Shen Yimin respondió sin reservas. Cuando se abrió el mercado negro ayer, aposté 100.000 taelsa que ganarían. Si pierdo, en el futuro no podré permitirme ni siquiera la bebida más pequeña posible. En este momento, los hombres de ambos institutos salieron a la arena. La atención de los tres guardias de la Espada Divina quedó paralizada en el campo de batalla. Xiao Ran entrecerró los ojos. El sacerdote taoísta de mediana edad había usado previamente la perla consumidora de fuentes para devorar la inmensa energía justa del Instituto de Incubación Escolar. Ahora, pensó, bien podría devolverle el favor. Sacó la perla consumidora de fuentes y la inyectó con fuerza espiritual purificadora. Con el tomo del tesoro santificador y justo guiándolo, la perla comenzó a devorar proactivamente la inmensa energía justa de los representantes del Instituto de Incubación Lin. Realmente funciona. Después de obtener el resultado que quería, Xiao Ran ya no se contuvo y liberó todo su poder. Antes de que el estudiante del Instituto de Incubación Lin pudiera atacar, la inmensa energía recta de su cuerpo ya había sido absorbida por la perla consumidora de fuentes. De hecho, prácticamente todos los miembros del Instituto de Incubación Lin absorbieron su inmensa energía recta. La batalla comenzó. Al final, Xiao Ran ya no tenía ganas de hablar. ¿Qué visión tan dolorosa fue la que recibieron sus ojos? Los había ayudado en secreto, pero el Instituto de Reflexión Lunar aún perdió. Tres derrotas consecutivas, y esto fue después de que una gran parte de la inmensa energía justa del Instituto de Incubación Lin hubiera sido devorada. La diferencia de habilidades era demasiado marcada. Incluso a un estudiante sin ninguna formación le iría mejor que ellos. Completa basura. Shen Jimi maldijo en voz alta. Mi señor, no se desanime. Aún quedan tres partidos más por la tarde. Entonces definitivamente ganarán. El pequeño Xiao ofreció palabras de consuelo. Durante el intermedio. En una residencia organizada por el Instituto de Reflexión Lunar para el Instituto de Incubación Lin. Los superiores del Instituto de Incubación Lin se sentaron juntos con expresiones sombrías. La inmensa energía recta de los tres estudiantes que participaron en la competencia de la mañana había sido completamente absorbida. Incluso sus habilidades básicas habían sido destruidas. Xiao Ran había sido demasiado despiadado cuando le devolvió el favor. ¿Qué diablos está pasando? Preguntó Zhao Hizan con una expresión gélida. Esta vez era el subdirector del Instituto de Incubación Lin y el líder del equipo de competencia. Capítulo 48. Suicidio. Un estudiante que estaba participando en la competencia, luciendo muy pálido y con la sangre drenada de su rostro, dijo. Alguien está devorando nuestra inmensa energía justa. Si no atacábamos, la velocidad de la pérdida disminuiría. En el momento en que utilizamos nuestra inmensa energía justa, la perdimos mucho más rápido. Estaba totalmente fuera de nuestro control. Interiormente, Zhao Hizan también tenía sus propias especulaciones. Anteriormente, la inmensa energía recta en su cuerpo también había disminuido mucho. Los superiores intercambiaron miradas. Uno de ellos dijo. ¿Ese sacerdote taoísta del Templo Puro Supremo se ha vuelto contra nosotros? Zhao Hizan negó con la cabeza. Él no se atrevería. El subdirector del Salón de Llamas se había involucrado personalmente. Si cambia de opinión en el último minuto, incluso con la protección del Templo Puro Supremo, probablemente sufrirá una muerte horrible. El miembro de alto nivel pareció recordar algo tardíamente y volvió a decir. Casi me habría olvidado de esto si no lo hubiéramos mencionado. No vi a este tipo antes. ¿Será que el asunto ha quedado expuesto? ¿Ha sido silenciado? Preguntó Zhao Hizan. Por un momento todos parecieron sombríos. Después de una larga pausa, Zhao Hizan miró a uno de los eruditos y dijo. Viejo Wu, las habilidades que practicaste son bastante únicas. Toma nota de la situación en el desafío de la tarde. Localice la fuente y piense en una manera de resolverla. Está bien, estuvo de acuerdo el viejo Wu. Envíe un mensaje a Yama y pídale que nos dé una explicación satisfactoria. Por la tarde, el campo de perforación volvió a estar lleno de actividad. Solo Xiao Ran y el pequeño Zhao quedaron en el techo. El pequeño Zhao frunció los labios. ¿Nuestro señor es demasiado impaciente, no? Para conseguir un buen asiento, ha estado haciendo guardia al frente desde el comienzo del intermedio del mediodía. Xiao Ran negó con la cabeza. Cien mil taeles no es una suma pequeña. El pequeño Zhao bajó la voz. Creo que es una causa perdida. Me temo que no hay posibilidad de que recupere los cien mil taeles de plata. Xiao Ran se rió al escuchar sus palabras. La batalla comenzó. Mientras la gente de ambos lados entraba a la arena, los espectadores de los alrededores aplaudieron al Instituto de Reflexión Lunar. La escena era muy animada. Xiao Ran sacó la perla consumidora de fuentes y comenzó nuevamente el proceso de aspirar la inmensa energía justa del Instituto de Incubación Yin. En medio de la multitud, el viejo Wu se había cambiado de atuendo y estaba en la periferia. Encontró una buena ubicación para poder buscar al autor responsable de este sigiloso ataque encubierto. Ahora es el momento. Sintiendo que la inmensa energía recta ya había comenzado a filtrarse, el viejo Wu activó la técnica de atracción de energía del vacío profundo. Junto con su inmensa energía recta, sintió y evaduó la inmensa energía recta circundante que se escapaba. Muy pronto. Su mirada estaba fija en Xiao Ran. Siguiendo su mirada fija en sí mismo, Xiao Ran parecía haber sentido su presencia también. ¿Lo descubriste tan rápido? Continuó observando la competencia. ¿Reino Konato? ¿Podría la perla consumidora de fuentes estar sobre él? El viejo Wu pensó con el ceño fruncido. La técnica de atracción de energía del vacío profundo tuvo muchos usos. Además de sentir auras, también podría comprobar el nivel de evolución de las habilidades. Xiao Ran había suprimido su nivel de evolución de habilidades en Konate Realm. Cualquiera que use técnicas especiales o técnicas secretas del tipo vista espiritual, podría ver este nivel de evolución que mostró deliberadamente. El viejo Wu comprobó y confirmó nuevamente que de hecho era un practicante del reino Konato y que no ocultaba su nivel de evolución. El viejo Wu se burló en silencio y le impuso a Xiao Ran una sentencia de muerte. No importaba cómo obtuvo la perla consumidora de fuentes. Pagaría con su vida si se atreviera a usarla para absorber su inmensa energía justa. Cuando terminaron los tres partidos, no es sorprendente que el Instituto de Reflexión Lunar volviera a perder. Tres derrotas seguidas. Sufrieron una dolorosa paliza, siguiendo los pasos del Instituto de Incubación Escolar. Frunciendo el ceño con una expresión nublada, el director arrojó un tesoro y se fue enojado. Por otro lado, los tres estudiantes del Instituto de Incubación Yin que participaron en la competencia se encontraban en un estado lamentable. Xiao Ran había absorbido demasiado esta vez y paralizó sus habilidades. Después de haber regresado, incluso con la ayuda de los tesoros, ya no podrían practicar y desarrollar su inmensa energía justa nuevamente. Shen Jiming regresó con semblante pétreo. Debo estar muy ciego para apostar mi dinero en ellos. El pequeño Zhou sacó una pila de billetes por valor de unos mil tailes. Mi señor, ¿quiere que le preste algo de dinero? ¿Crees que necesito esto de ti? Shen Jiming lo miró ferozmente y se fue enojado. Hermano Xiao, ¿qué le ha pasado a nuestro señor? ¿Sería feliz si perdiera una gran suma de dinero? Dejando que el pequeño Zhou digiera sus palabras, Xiao Ran abandonó el Instituto de Reflexión Lunar. De regreso, deliberadamente activó la energía de su alma espiritual para explorar los alrededores. El erudito del Instituto de Incubación Yin lo siguió furtivamente. Las comisuras de la boca de Xiao Ran se curvaron y dijo con una expresión malvada. ¿Entonces has decidido entregarte a mí de manera proactiva? ¿Entonces podré descubrirte el secreto esta vez? No regresó a su casa en Jingwen Square. Se dirigió al foso. Era silencioso y muy adecuado para enterrar cadáveres. Cuando llegó a su destino, Xiao Ran se detuvo. No había mucho tráfico humano, por lo que el viejo Wu dejó de esconderse y emergió de algún lugar en la parte de atrás. ¿Cómo terminó en tus manos la perla consumidora de fuentes? Pensé que te quedarías atrás y seguirías siguiéndome, dijo Xiao Ran. El viejo Wu sintió que algo andaba mal, pero el otro tipo claramente solo estaba en el reino conate. Pensó que tal vez estaba pensando demasiado. ¿Descubriste mi presencia hace mucho tiempo? ¿Qué opinas? Debes tener algún tesoro luminoso especial contigo. Por eso te diste cuenta de que te estaba siguiendo, dijo el viejo Wu. Hablar. ¿Quién está detrás de todo esto? Xiao Ran se encogió de hombros. Tu suerte es realmente terrible. De todas las personas, tú tuviste que toparte conmigo la primera vez que lanzaste tu cobarde plan. ¿Crees que creeré eso? No importa. Lo importante es que estás aquí ahora, dijo Xiao Ran. El viejo Wu se burló. ¿Crees que puedes cambiar las tornas? Silbido. Con su atravesando los cielos en doce pasos, que había alcanzado el nivel de Génesis, Xiao Ran reapareció frente a él en un solo paso. Fue tan rápido que el viejo Wu ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Lo agarró del cuello y lo levantó del suelo. La energía espiritual violenta y salvaje entró en su cuerpo y rompió todos los meridianos de su cuerpo. Ah, el cuerpo del viejo Wu estaba atormentado por un dolor insoportable. Xiao Ran casualmente lo arrojó al suelo y preguntó. ¿Por qué ustedes se confabularon con el grupo Yama y consiguieron que el sacerdote taoísta del Templo Puro Supremo atacara? ¿Quién eres exactamente? ¿Soy yo quien hace las preguntas, no tú? Xiao Ran lo pisoteó. La fuerza del pisotón fue más de lo que podía soportar y casi se desmayó. Solo espera. No te dejaremos ir. El viejo Wu también era una persona despiadada. Ante esa amenaza se mordió la lengua y se suicidó. Pensé que cuanto mayores son, más temen a la muerte. Xiao Ran quedó atónito por este giro de los acontecimientos. Ya se había ido antes de que pudiera empezar a torturarlo. Con un movimiento rápido de sus dedos. El fuego sagrado de la conflagración en Pírea aterrizó sobre el cuerpo del viejo Wu y convirtió su cadáver en cenizas. El tomo dorado de la creación se abrió en una página aleatoria y mostró dos elementos. 500.000 puntos de maestría, píldora de esencia dorada Tunderfire. Añadió los 500.000 puntos de maestría al tomo del tesoro justo santificador. Después de actualizar los atributos. Tomo del tesoro justo santificador. Refinamiento dominante. Sacó la píldora Tunderfire Golden Essence y la usó para fortalecer su cuerpo físico. Cuando la píldora entró en su estómago, su cuerpo físico avanzó otro paso y ahora era comparable a un gran maestro de nivel 4. En una estación de mensajería, dentro de una habitación, ya estaba oscuro y el viejo Wu no había regresado. Se temía que hubiera sufrido algún accidente. Zao Gisan y los otros superiores se sentaron en la habitación con expresiones sombrías y pétreas. Me temo que el viejo Wu no podrá volver. Mientras hablaba, los demás asintieron solemnemente con la cabeza. Ya no podemos ocultar este asunto. Si el viejo Wu no regresa mañana por la mañana, haremos nuestro movimiento primero para tomar ventaja. Haremos como que nos retiramos y exigiremos que la corte imperial nos dé una explicación. De lo contrario, cuando entren en razón y se den cuenta de que nos falta una persona, nos pondrán a la defensiva, dijo Zao Gisan. Ninguno de ellos tuvo objeciones. ¿Qué dijeron los chicos de Yama? Ellos también están investigando, pero tampoco tienen pistas. Sin embargo, después de este incidente, me temo que los perpetradores ocultos continuarán devorando nuestra inmensa energía recta mañana. Si esto continúa, incluso si se completa esta misión, sufriremos grandes pérdidas, dijo uno de los superiores. Capítulo 49 Aceptar el destino Zao Gisan y los demás estaban absolutamente furiosos, pero no podían hacer nada. Lo que se siembra de recoge. La retribución llegó demasiado pronto. La cantidad de inmensa energía justa que puede contener la perla consumidora de fuentes es limitada. Como no podemos escondernos, ¿por qué no dejamos que devore tanto como sea posible? Después de que explote por absorber demasiado, estaremos a salvo, dijo Zao Gisan. Era la única manera. Después de discutir sus contramedidas, al comienzo del desafío de mañana, todos liberarían su inmensa energía justa y destruirían la perla consumidora de fuentes. El ambiente de hoy era especialmente opresivo. De los cuatro grandes institutos, dos ya habían perdido todas sus batallas. Si el Instituto Dark Eliantus volviera a perder hoy, sería una gran humillación para la corte imperial. Cuando Xiao Ran y los otros dos llegaron al Instituto Dark Eliantus, se dirigieron a su posición en el techo. Shen Jimin dijo en tono de regodeo. Un académico del Instituto de Incubación Jin ha desaparecido. Lo denunciaron a la corte imperial y nos pidieron que les diéramos una explicación. Su majestad les respondió diciendo. Sus propias piernas pueden llevarlo a donde quiera. ¿Cómo podemos controlarlo? ¿Y luego? Preguntó el pequeño Zou con curiosidad. No existe el y luego. Están solos, respondió alegremente Shen Jimin, frotándose los dedos, luciendo visiblemente inquieto. Dijo. Ayer hice otra apuesta de 100.000 Thales en el Mercado Negro en el Instituto Dark Eliantus. ¿Crees que pueden ganar? Mi señor, ¿no se ha quedado sin dinero? El pequeño Zou estaba desconcertado. Mi escondite secreto. Tanto Xiao Ran como el pequeño Zou se quedaron sin palabras. La batalla ya había comenzado. Xiao Ran sacó la perla consumidora de fuentes y comenzó a absorber la inmensa energía justa del Instituto de Incubación Yin nuevamente. Una tremenda ola de inmensa energía recta surgió de varios eruditos y fue absorbida por la perla consumidora de fuentes. ¿Lo que está sucediendo? Se preguntó Xiao Ran. Activó su ojo de claridad espiritual para escanear a la multitud. Algunos eruditos usaron su inmensa energía justa para bloquear el poder de succión de la perla consumidora de fuentes de sus estudiantes, protegiéndolos así. Además, incluso liberan proactivamente su propia inmensa energía justa para que la devore la perla consumidora de fuentes. ¿Entonces están tratando de hacer explotar mi perla consumidora de fuentes? Xiao Ran sonrió cuando se dio cuenta. Era raro que otros fueran tan amables. ¿Cómo podría decepcionarlos? Activó el tomo del tesoro santificador de los justos con toda su fuerza para absorber toda su inmensa energía justa. No rechazó a nadie, sino que absorbió todo lo que pudo. Xiao Gi-san y los demás observaron esta escena con una expresión gélida. Cuando vieron que algunos eruditos estaban empapados en sudor frío y estaban a punto de colapsar, sus corazones se congelaron de miedo y sus globos oculares casi se salieron. Todos ellos habían desarrollado una concentración tan densa de inmensa energía justa. ¿Cómo podía ser que estuvieran luchando por mantenerse en pie en tan poco tiempo? Además, la perla consumidora de fuentes había devorado previamente tanta energía justa inmensa. Según su estimación, incluso si aún pudiera absorber una inmensa energía recta, la cantidad era muy limitada. Así de confiados estaban. ¿Qué vamos a hacer? Sus habilidades quedarán paralizadas si esto continúa. Uno de ellos ya no pudo permanecer en silencio. El rostro de Xiao Gi-san se ensombreció. La única salida para nosotros ahora es utilizar la escritura del Gran Dao. Las expresiones de algunos eruditos palidecieron. La escritura del Gran Dao era el tesoro supremo y luminoso del Instituto de Incubación Lin. Se había transmitido durante cientos de años y la inmensa energía justa que había acumulado era muy aterradora. Era la base misma de su existencia. Si algo salía mal, estaban acabados. Como si leyera sus mentes, Xiao Gi-san dijo con expresión pétrea. Además de esto, ¿tienes alguna otra idea? Recuperó la escritura del Gran Dao. Era un libro con un exterior dorado. Sin ningún signo externo, rápidamente propagó la inmensa energía justa y salvó a los pocos eruditos que luchaban. Inmediatamente después se arrepintió de su decisión. Perdió el control de la escritura del Gran Dao. La inmensa energía recta del interior fue rápidamente extraída y devorada. ¿Qú qué está pasando? Xiao Gi-san vio cómo su plan se desmoronaba aterrorizado. ¿Por qué no simplemente admitimos la derrota? Callarse la boca. Xiao Gi-san lo miró ferozmente. Esta misión solo puede tener éxito. El fracaso no está permitido. No importa el precio que tengamos que pagar, debemos acabar con los cuatro grandes institutos. El resto permaneció en silencio, con los puños cerrados en señal de humillación. Observó cómo se desarrollaba esta escena ante sus ojos, pero no pudo detenerla. ¡Qué interesante! ¿Estás preparado para arriesgar mucho? Reflexionó Xiao Ran en voz alta. El tomo del tesoro santificador y justo desató todo su poder y devoró la inmensa energía justa con imprudente abandono. Después de que terminó la batalla. La última brizna de la inmensa energía justa de la escritura del Gran Dao también fue devorada y se hizo añicos. ¡Maldita sea! Xiao Gi-san rugió en su corazón, enfurecido más allá de las palabras. El director del Instituto Dark Eliantus arrojó un tesoro enojado y se fue de mal humor. Shen Jim-min estaba furioso y maldijo en voz alta. ¡Mierda! ¡Perdimos de nuevo! ¿Qué diablos han estado aprendiendo estas personas? Mi señor, ¿todavía tienes dinero? Preguntó el pequeño Zhou tímidamente. ¡Callarse la boca! Shen Jim-min se alejó furioso. El pequeño Zhou se encogió de hombros. El temperamento de nuestro señor es demasiado fogoso. Es muy fácil para él dejarse llevar. También le gustan mucho los juegos de azar. Me temo que esta vez ni siquiera podrá permitirse comprar agua corriente con lo que le queda. Xiao Ran le dio dos palmaditas en el hombro y le recordó. La riqueza de un gran maestro supera con creces tu imaginación. Una vez que salieron del Instituto Dark Eliantus, el pequeño Zhou rápidamente lo alcanzó. ¡Hermano Xiao, ¿apuestas? Vaya, ya no puedes resistir la tentación, ¿verdad? Preguntó Xiao Ran. El pequeño Zhou también era un tipo apasionado. No creo que los cuatro grandes institutos sean tan inútiles que ni siquiera puedan ganar una vez. ¿Cuánto estás apostando? El pequeño Zhou contó con los dedos. La recompensa que recibí estos días, más el dinero que ahorré, es de unos 30.000 tiles. Xiao Ran sacó una pila de billetes y se los entregó al pequeño Zhou. Ayúdame a apostar a que ganará el Instituto Dragon Lake. Hermano Xiao, ¿de dónde sacaste tanto dinero? El pequeño Zhou quedó asombrado por el grueso fajo de billetes. Fue un total de 300.000 tiles. Lo recogí en alguna parte. Respondió Xiao Ran sin darse la vuelta. Cuando pasó por la librería King Yuan, vio a Chen Wenen todavía haciendo guardia en la puerta. Mañana era la competencia entre el Instituto Dragon Lake y el Instituto de Incubación Yin. En ese momento, estaba tan ansioso como un gato sobre ladrillos calientes. Después de murmurar para sí mismo por un rato. También hizo su apuesta con una gran cantidad de 300.000 tiles. Xiao Ran pensó que, dado que se llevaba bien con Chen Wenen, también podría echarle una mano. De vuelta a casa. Sacó el pincel sagrado Finishing Touch y dibujó una espada larga en el papel artístico especial. La luz dorada fluyó hacia afuera, imbuida de una espesa, densa e inmensa energía justa. Con esta pintura, el Instituto Dragon Lake definitivamente ganará esta vez, comentó Xiao Ran con confianza. Cuando Chen Wenen salió por la puerta. Ya estaba oscuro. Miró hacia la librería King Yuan como si no pudiera soportar irse. La librería también había cerrado por ese día y se fue a casa con un fuerte sentimiento de decepción. Incluso sin la pintura de la mano sagrada, todavía tengo que ganar la competencia de mañana. Una sombra oscura apareció de la nada detrás de él. Con un golpe en la nuca, la figura sombría lo noqueó. No es demasiado tarde, le dijo Xiao Ran a la figura inconsciente. Arrastrándolo hacia el callejón, arrojó la pintura recién terminada frente a él y estaba a punto de irse cuando de repente se detuvo en seco. Xiao Ran recordó que tenía una gran suma de dinero porque quería comprar sus pinturas. Ahora que Chen Wenen consiguió el cuadro que quería, ¿no debería pagarlo? Aunque el método de transacción era un poco tosco, seguía siendo una transacción válida. Sacó los billetes del bolsillo del hombre inconsciente. Dios mío, 500.000 tailes. ¿De dónde sacó tanto dinero? Xiao Ran quedó estupefacto por su descubrimiento. La cantidad me pareció un poco excesiva. Sintió como si se hubiera aprovechado de él. Después de desplegar la pintura, Xiao Ran transfirió más energía recta inmensa antes de detenerse. Comercio justo, tanto para jóvenes como para mayores. Lo despertó y rápidamente se deslizó hacia la oscuridad, mirándolo atentamente desde las sombras. Chen Wenen gimió y despertó de su estado inconsciente. Distraídamente se palpó el pecho y descubrió que los billetes habían desaparecido. Su expresión aturdida cambió instantáneamente a una de sorpresa. Se levantó de un salto y no le gritó a nadie en particular. Devuélveme mi dinero. La pintura que le habían colocado rodó al suelo mientras él se ponía de pie de un salto. Se abrió mientras rodaba por el suelo. Se disparó un estallido de luz dorada y un denso y poderoso chorro de inmensa energía recta se precipitó hacia las nubes, disipando la oscuridad. Chen Wenen quedó atónito por lo que vio. Sin hablar, sólo podía tartamudear incoherentemente. La la pintura de la mano sagrada. Se abalanzó sobre la pintura y la recogió con cuidado. Acuñó el rollo en sus brazos, protegiéndolo con su ropa, y corrió con todas sus fuerzas hacia el Instituto Dragon Lake. Capítulo 50. Traidor de la tribu Beash y Aorran salió de la oscuridad. Esta vez es una apuesta segura. Al mirar los 500.000 tiles de plata que tenía en la mano, pensó que como ya había colocado 300.000 tiles, al comerciante probablemente no le importaría si añadía otros 500.000 tiles. Después de preguntar por ahí, eligió el casino más grande. El Ja de Manor. Cuando llegó al puente predestinado, Xiao Ran se detuvo por un momento. Hace tres meses. El pequeño Zhou estaba aquí en una cita a ciegas con una fantasma y el incidente se había convertido en una broma en el celestial Dungeon. Recordó su queja por la mañana de que su inquieto padre quería volver a concertarle otra cita a ciegas. Se dijo que esta vez, la otra parte provenía de una familia prestigiosa con una larga trayectoria de servicio gubernamental que abarcaba varias décadas. Su abuelo había sido funcionario de tercer grado. Aunque había fallecido, sus discípulos todavía lo tenían en alta estima. Su padre era magistrado del condado, destinado en un condado cercano a la capital. Esta cita a ciegas solo fue posible debido a la reciente promoción del pequeño Zhou, que lo llevó a ser transferido del celestial Dungeon a la división Divina Sword Wars, además de que su propio padre mueve los hilos en todas partes. Este tipo tiene muy buena suerte. Xiao Ran sonrió al recordarlo. Cuando estaba a punto de irse. Hubo un gran chapoteo en el río cuando una figura cayó en él. Una ráfaga de aire frío se arremolinaba y congelaba la superficie del río. Se podía ver sangre extendiéndose debajo, tiñendo el río de rojo. ¿Eh? Xiao Ran se volvió hacia el río con el ceño fruncido. Antes de que pudiera ir a comprobarlo, una aterradora aura demoníaca brotó. La abrumadora presión del aura cubrió los alrededores, causando estragos con salvaje abandono dentro de su ámbito de influencia. Una voz arrogante sonó. Niña, veamos cómo puedes escapar esta vez. Mientras su voz se apagaba, un demonio oso cayó al suelo desde el cielo. Su aura demoníaca surgió y se agitó, condensándose en una mano enorme que agarró ferozmente el río. ¿Un demonio del reino profundo? Los ojos de Xiao Ran se iluminaron con anticipación. Su cuerpo se estremeció momentáneamente. Y reapareció sobre el río. Se disparó una inmensa energía justa, y el poder justo y santo se manifestó como un escudo que se estrelló violentamente contra la mano gigante entrante de la otra parte. Con un agarre en el aire, Xiao Ran hizo que la mitad del río fluyera hacia atrás, revelando el lecho del río. Extendió la mano y sacó a la mujer que había caído al agua. ¿Por qué es ella? Xiao Ran miró hacia abajo, desconcertado. La mujer que tenía delante era Xiao Luoran. Sin embargo, esta vez resultó gravemente herida y quedó inconsciente. Todo su cuerpo estaba cubierto de sangre. Inyectó un poco de fuerza espiritual purificadora en su cuerpo para estabilizar sus heridas. Sosteniéndola con un brazo, se quedó mirando al demonio oso. El demonio oso también lo estaba evaluando. Al ver que no podía ver a través de él, empezó a sentir miedo. Entrégamela. ¿Sabes quién es? Preguntó Xiao Ran. Una princesa. Ya que lo sabías, ¿por qué todavía le pusiste las manos encima? El demonio oso esbozó una sonrisa siniestra. Su cuerpo contiene un aura de dragón que es útil para nosotros. ¿No tienes miedo de la venganza de la corte imperial? Preguntó Xiao Ran. MMM. ¿Cómo puedes lograr algo si tienes miedo de tantas cosas? Al ver que Xiao Ran todavía la sostenía sin intención de entregársela, el demonio oso se enfureció. ¿La vas a entregar o no? No entregarla. Entonces morirás. La intención asesina del demonio oso se disparó amenazadoramente. Luego reveló su verdadera forma. Un oso gigantesco de cientos de pies de altura cruzó el cielo. La ondulante aura demoníaca convergió y cuando su palma aterrizó, la poderosa aura golpeó con un violento golpe que destrozó todo a su paso. ¡Piérdase! Dijo Xiao Ran con un bufido desdeñoso. Manipuló la inmensa energía justa para transformarse en los seis dominios del puño del santo calabozo. Cuando estallaron disparos de luz dorada, un olidunjeón de mil pies de altura atravesó su palma gigante y golpeó su pecho. Estallido. El impacto lo envió volando hacia el río y haciendo retroceder las olas del río, con la colisión resultante formando una pared de agua de miles de pies de altura antes de estrellarse violentamente contra el lecho del río. Golpeado por la colosal ola del río, el demonio oso cayó al agua, medio muerto. Con un paso, una luz dorada salió disparada alrededor del cuerpo de Xiao Ran. El agua del río circundante se había dividido, revelando el fondo húmedo y fangoso del río. Se detuvo frente al demonio caído. Ese señor, esto es un malentendido. El demonio oso soltó aterrorizado. Control del alma que cambia el espíritu. Xiao Ran activó su habilidad espiritual. Cuando la energía de su alma espiritual entró en la mente del demonio, no encontró ninguna restricción impuesta por las técnicas del espíritu prohibido y pudo controlar su mente fácilmente. Después de una ronda de interrogatorios, aprendió todo de labios del demonio. El demonio oso era un traidor de la tribu de los osos de la gran montaña Viridian. Su nombre era Shion Quotain y era el mismo personaje que el demonio lobo había estado persiguiendo. Aparte de eso, la razón por la que apareció en la ciudad capital esta vez fue porque fue invitado por el dragón de tres cabezas a realizar una tarea. La recompensa fue el puesto de líder de la tribu oso en sus planes. Mañana por la tarde, cuando la batalla entre el Instituto de Incubación Yin y el Instituto Dragon Lake estuviera en su apogeo, irrumpiría en el Celestial Dungeon y secuestraría a la Princesa Mayor. Luego extraería el aura de dragón de su cuerpo y la usaría para completar el rápido refinamiento de su línea de sangre. Esa noche, cuando estaba caminando, se topó con Shia Luoran, quien acababa de salir de la tienda de provisiones académicas después de terminar de practicar sus habilidades. La técnica secreta que poseía sintió el aura del dragón en su cuerpo, lo que le permitió adivinar su identidad. Pensó que también podría usarla para reemplazar a la Princesa Mayor y completar la tarea del dragón de tres cabezas. Después de que Shia Luoran entendió todo lo que decía su boca, la energía de su espada cortó y envió al demonio oso en su camino al inframundo. El tomo dorado de la creación se abrió en una página aleatoria y mostró tres elementos. 800.000 puntos de maestría, 80 años de evolución de las artes marciales, rayo divino apotropaico, grado superior de rango celestial. Agregó los 800.000 puntos de maestría al rayo divino apotropaico. Después de actualizar los atributos. 2. Rayo divino apotropaico. Nivel principiante. Su fuerza espiritual purificadora aumentó nuevamente. Estaba a sólo 190 años de alcanzar el siguiente reino. Con un golpe de su pie, voló desde el fondo del río y aterrizó en la orilla. Colocó a la Princesa Mayor en el suelo y la examinó de cerca. Se parecía mucho a su tía, la Princesa Mayor. De hecho, parecían casi idénticos. Ambos tenían una cosa en común. Piernas largas, cuerpos calientes, cinturas pequeñas, caderas grandes. Realmente tienes mucha mala suerte. ¿Te imaginas toparte con un oso demonio en tu camino de regreso al palacio? Comentó Xiao Ran con una sonrisa irónica. Colocó su palma sobre su pecho y liberó una nube de fuerza espiritual purificadora, cubriéndola con un gran charco de luz dorada. Con la ayuda de la fuerza espiritual purificadora, sus heridas sanaron rápidamente. Después de unos minutos, Xiao Ran retiró su mano. La mayoría de sus heridas fueron curadas. Su Alteza se escucharon gritos urgentes provenientes de algún lugar cercano. La gente que te busca está aquí, dijo Xiao Ran. Dos doncellas de palacio que lideraban un equipo de guardias de la Espada Divina se acercaron rápidamente a su ubicación. Xiao Ran no pudo demorarse más. Rápidamente se fundió en la oscuridad y se fue. Tan pronto como se fue, Xiao Ran dejó escapar un suave grito y poco a poco recobró el sentido. Rápidamente se levantó del suelo y miró a su alrededor. El demonio oso no estaba cerca, pero había una fuerte aura demoníaca rodeándola. También quedaba una inmensa energía justa remanente. Incluso sus heridas casi se curaron. Mientras sus exquisitas cejas se fruncian, se preguntó en voz alta. ¿Qué pasó? ¿Pasó un gran erudito y eliminó al demonio oso? Entonces pensó que algo se sentía mal. ¿Cómo sanaron sus heridas tan rápido entonces? ¿Su Alteza, se encuentra bien? Los ojos de las dos doncellas del palacio se iluminaron mientras corrían hacia ella con los guardias de la Espada Divina. Xiao Ran negó con la cabeza y respondió. Estoy bien. King Fang Zen miró el caos que lo rodeaba y preguntó. ¿Qué gran erudito fue responsable de esto? No sé. Cuando me desperté, ustedes acababan de llegar. Últimamente han pasado muchas cosas en la capital. Si su Alteza no tiene nada importante que atender, será mejor que no abandone el palacio. Te acompañaré de regreso primero, le recordó solemnemente King Fang Zen. Está bien. Xiao Ran echó otro vistazo a su alrededor antes de irse bajo la escolta de los hombres de King Fang Zen. En un patio remoto en algún lugar al norte de la ciudad. En el momento en que Xion Kuo Tian murió, la tableta de jade elemental que dejó con el dragón de tres cabezas se hizo añicos. Se despertó de su sesión de meditación en estado de shock. ¿Cómo murió? Lo viste en Guns Audio Novelas.